¡Hola! Bienvenidos una vez más aquí a Cuenta la Leyenda, el podcast. Papi, estamos dando la toma, ¿eh? Cada día los artistas son más interesantes, cada día los artistas se ponen más picantes. Y bueno, recuerden compartir nuestro contenido, seguirnos, darle like, digan a sus amigos, hey, vejame el podcast de Jameson, que siempre tiene un poco de artista y tal y la vaina. Y hoy tenemos la oportunidad de tener a un chico nacido, criado en la ciudad de Barranquilla, además que tiene un estilo muy particular. Estoy hablando nada más y nada menos que... Él tiene un nombre chévere. Él se llama Oscar Leonardo Barisa de la Cruz. En el mundo de la champeta es conocido como Oscar Prince. ¡Un aplauso para Oscar Prince! ¡Muy duro! De verdad que es encantadísimo estar aquí en este podcast. Qué bueno, que ya he visto hace rato varias entrevistas de varios artistas. Sí. Y bueno, hoy que vamos a tener la oportunidad de estar aquí, pues, darle a todo. Vamos a hablar bien bacán. Sí, relajadito, pa, sin prisa alguna. Papi, aquí me vas a contar hasta con las veces que ha sido infiel. Ya se puso la vaina complicada Si quieres tómate un trago Tómese un trago para que pase el trago amargo Oye Oscar Cuéntame, ¿cómo va todo hermano? ¿De dónde vienes? ¿Cuál fue la última presentación? Bueno, Jameson, de verdad que Ahora estamos en el proceso de grabación Hablamos de estrenar una canción hace poquito Junto al Víster La Voz Con Keiko Producer que se llama ¿Qué onda perdida? Que es una canción Como digamos, es una canción hecha por el Grupo Firmin de México Nosotros la adoptamos acá A la versión urbana Digo urbana porque Como tal Champeta, champeta como tal no es Es una versión urbana Que tiene una base champetuda Pero no tiene peluques, no tiene nada Sino que de hecho tiene una parte de la canción Que es como un afrobeat bien bacano O sea, como para que tenga otro estilo Y otra función que Keiko Producer Bueno, que fue el productor de la canción Implementó Y hemos estado trabajando en esa canción Ya estamos montándola Estamos trabajando en lo que es la parte de medios Y la parte de publicidad Y bueno, estamos trabajando fuertemente en eso En las presentaciones también Estamos montando allá para que se escuche bacana Porque bueno, hay que meter nuevo repertorio En las presentaciones y todo eso Y ahí vamos dándole, hermano La gente no tiene ni idea Pero detrás del artista Para montar una canción hay que practicarla Ustedes pagan horas de estudios En ensayos En locaciones de ensayos ¿Para qué? ¿Cierto? Sí De hecho Ensayamos Todos los miércoles Ensayamos De hecho ayer ensayó la banda Sí o sí hay ensayos Toquemos martes Toquemos lunes Y yo ensayé los miércoles Para montar Para montar O como decimos nosotros O para afincar Porque hay a veces canciones Que cantamos en vivo Que a veces yo siento Que no está muy afincado La batería con el bajo Y no sé qué Entonces ensayamos Para que todo quede como Como bien acopladito De pronto Tú has tenido la oportunidad De vernos Y sabes que nosotros Bueno, es más que champeta También montamos otro tipo de vainas Como para que Para que la gente se la goce Y se goce el momento Y todo eso Porque a veces Uno canta la champeta Y de pronto hay unos que dicen Ah, pero Ay, ¿qué podemos? Entonces uno Bueno acá Y si le gusta esto Metemos otra cosa Y eso nos ha costado Porque eso son horas De ensayo De ensayo Y se vuelve trajinado Porque a veces yo salgo A veces de un ensayo Sin voz De tanto repetir Repetir, repetir, repetir Pero eso es lo que hace Como la Perfeccionar El show El show como tal Pero ojo Pareciera mentira Lo que te quiero decir es que Yo soy bajista Yo sé cómo suena la champetúa El otro es el guitarrista ¿Sabes cómo lo suena? Vamos, el día del show Llegamos y armamos O sea, debería ser Debería sonar Yo sé lo que tengo que hacer El otro también O sea, no entiendo por qué No entiendo por qué Hay que hacer esos ensayos Pero eso hace parte Del profesionalismo Del profesionalismo, claro Y del proceso total De las presentaciones De cada Cada canción Es un reto nuevo Porque es que Nosotros por lo menos La vez que Montech Bueno, champetúa Nosotros no la cantamos Igual como es la canción Originalmente Sino que Nosotros le metemos Otras cosas O sea, vallenato, vallenatera Y cantamos un vallenato Merengue, merenguera Y cantamos un merengue O sea, hacerlo diferente Para que la gente se lo goce Y la gente capte La información Entonces Hemos hecho Varios arreglos En varias canciones mías Que bueno Requieren Requieren por lo general Ensayos y todo eso Bueno, cuenta la leyenda Por ahí, Oscar Que tú eres Y que De vena artística Tu familia O sea, al parecer Tu familia Te vena artística Y Juan, mira el bollito ese Mira, mira Mira el bollito Ya Ya nada más Míralo Para decirle a toda ¿Cuál fue el bollo? Va a quedar un picado Va a quedar picado Un bollo Ya, imagínese un bollo Ya Bueno ¿Cómo llegó la música A tu vida? Dicen Que tu familia Te vena artística Bueno Sí De hecho En mi familia Se maneja mucho La parte musical Yo crecí con la música Aparte de que Como era Antes me dedicaba Realmente era Al fútbol Yo jugaba a fútbol Desde muy niño Me gustó el fútbol Desde los tres años Mi papá me metí En una escuela de fútbol Y Jugué hasta grande De hecho Jugué en las inferiores En el junior Jugué Primera B En primera C Jugué en Bogotá También Entonces Hubo un momento En mi vida En que alternaba La música Con el fútbol Entonces Yo me acuerdo Que el técnico Cuando yo jugaba Y de pronto Me las embarraba En el campo Alguna vaina Hombre Dedíquese a estudiar A cantar Como yo me ponía En la práctica Y la vaina Con los pelados Amando Gallo Y cantábamos canciones Y este man Esa Baja Cantar Entonces yo alternaba Las dos Mi tío tenía Una agrupación musical Y mi tío En ese momento Yo le ayudaba Con la parte De los baffles Yo le ayudaba Que yo llevaba Los baffles Conectaba Era como este Para lo que está aquí Ahora mismo Si eras como el productor Exacto Yo era el que Cuidaba los cables Los conectaba Y la vaina Para que ellos sonaran Para que la agrupación Una vez estaban Ellos tocaban Pura música merengue Merengue Y no se que vaina Y una vez Le pidieron Que cantara un reggaetón Y el me dijo Papi ¿Usted sabe algún reggaetón? Y yo claro Y yo me monté A cantar ¿Cuántos años tenías ahí? Yo pongo como Como 19 18 por ejemplo Ay ya Eras un joven Sí, sí, sí Claro Y me monté a cantar Y canté Dile que bailando Te conocí Cuéntale Y de ahí Pasé del que era aquí Y pasé Hacer parte de la agrupación Entonces me fui como Empaguitando Y yo De pronto será Que lo mío es esto Pero cuando tú estabas Detrás de En el parlante Cargando la vaina Conectando ¿Tú tenías en mente Que algún día Ibas a cantar con tu tío? Nada No se te había pasado Pero si tú eras cantante Por naturaleza No, realmente No, no No era cantante Yo jugaba a fútbol Y yo me iba Para ganarme de pronto Unos pesitos Una vaina ¿Sí me entiendes? Pero me dices Que cantabas jugando fútbol Sí, pero cantaba De mamá de reggares Yo no sabía Si estaba finado Si no estaba finado Entonces Y hacía carajos En la casa Con mi papá Y la vaina Pero ni más Cuando me monté A cantar Fue que yo sentí No, no estaba bien ¿Sí me entiendes? Aparte que los músicos Que tenía mi tío Son profesionales Y los manes Cantan muy bien Yo decía No, pues yo voy a cantar Yo ahí con este Porque gente que canta mucho Que canta, claro Sí, embargo Me atreví Y fíjate Que ya después Pasé de ahí con ropa De ahí con sacos Y vainas Porque yo era uno De los que hacía La parte urbana Y todo eso Claro ¿Y tu tío que te dijo Ojo a mi hijo La hizo bien Sí, claro Mi tío Fue un apoyo Un apoyo O sea ¿Te dijo un 10 O te dio un 8? No, no, no Me dijo un 10 De un 10 Sí, la gozamos La gente quedó contenta Y todavía En el antes Empecé a montar yo A montar canciones De reggaetón Porque era puro reggaetón De hecho Yo cuando inicié Un grupo Que se llamó Majestic No sé si tú Te acuerdas De ese grupo Yo cantaba Era reggaetón Cantaba Era música urbana Nunca se me dio Por cantar champeta En mi vida Y nunca pensé Cantar champeta Yo era champetero Soy champetero A morir Yo me acuerdo Que yo hacía Unos picos Con cajitas De Con cajitas De ¿Cómo se llama? De fósforo Yo le sacaba Los parlantes A los juguetes Y los conectaba Así al huequito Y los conectaba Y hacíamos Como un tipo De picos En eso estaba El escorpión El solista Me acuerdo El sibanicú Y hacíamos Una vaina bacana Ahí Y nos dábamos Como piques Entre Entre unos Otros Y yo Tanto de sonido Como de baile Entonces bailábamos Y la vaina El que ganara Entonces Siempre la vaina El champetero Estuvo ahí Pero nunca me imaginé Cantarla Ok Te hago una pregunta Tú me dices Que a los 19 años Fue cuando te montaste Más o menos En la tarima En la tarima De tu tío De tu vaina Pero antes de eso No hubo otra tendencia musical Es decir Oscar Prince Nació ahí O ya había Un Oscar Prince Antes Antes de la tarima Con tu tío Pero entonces No hubo la oportunidad No Es que como tal Profesionalmente ahí Ah ok Pero antes yo cantaba Por lo menos En la primaria Cantaba Armé un grupito Que no es generación Me acuerdo yo Participaba En los actos cívicos Cantando Una que otra canción Pero mi hermano Siempre me ganaba O sea Yo quedaba de segundo Y mi hermano quedaba De primero siempre Entonces Era como una rivalidad Gente que teníamos ahí En los cierres De fin de año Del colegio Me acuerdo que decíamos Él cantaba una canción Después yo cantaba Y los jurados Mejor dicho Pero entonces Esos fueron mis primeros Pininos ahí ¿Y tu hermano? Mi hermano cantaba Ya no Pero y cantaba en ese entonces Mejor que tú Sí ¿Y ya no? Ya no Ya el hermano está dedicado A otra cosa HF y todo eso ¿Sí? Sí ¿Y se parece físicamente a ti? No sé Mi hermano se parece a mí Nada Sí Dicen que es igualito Pero pasa que el hermano Está todo tatuado O sea Tiene otro Como otro Viaje diferente ¿Se podría decir Que si él cantara Quizá fuera un ¿Cómo se llama el chico? Eitel Eitel Prims Eitel Prims Puede ser También estuviera pegado Como si una vaina Así Porque si me dicen Cantaba bien Cantaba súper bien ¿Y por qué decide Desistir a la música Tu hermano? No El hermano nunca Le gustó eso ¿Sabes? Él cantaba ahora Porque de pronto Como veía a la gente Mi mamá le decía Canta pero mire Y cantaba afinado Cantaba bien De pronto se guió Más por eso Yo también cantaba Pero bueno No Me guié más Por la parte musical Que él O sea que se puede decir Que tú decidiste Enamorar a las mujeres A través del canto Y él decidió Enamorar a las mujeres A través de la música A través de la cocina Y la comida Y la comida Y te voy a echar Paprika Con leche Y tal Mira Claro El hermano Tira unos platos buenos Y Ahora mismo Está en eso ¿Y cuál de los dos Es más mujeriego? No Yo pienso que Ninguno de los dos No Ninguno de los dos Él tiene su familia Yo también tengo mi familia ¿En serio? Yo pienso Ni siquiera le echó La pelota al hermano Ni pa' él Él la dejó ahí Yo pienso que Ninguno de los dos O sea como tal Yo pienso que En la parte mía Estoy hablando No sé de la parte de él Porque como él Bueno Él es un man Que tú lo ves Y él es diferente Totalmente diferente a mí Él es un man serio Un man Si me entiende Concentrado en lo suyo Las cuestiones De pronto a mí Si en la parte artística A mí si me escriben Un montón de gente Tanto bueno Como malo Entonces me escriben Entonces me escriben A veces cosas malas A veces me escriben Cosas buenas A veces me escriben Pa' aquí Pa' acá Entonces uno tiene que saber Como lidiar con todo eso Al principio no Al principio me daba rabia De hecho yo peleo Ahora mismo con mi esposa Y con mi mamá Porque Ey O sea yo estoy expuesto Al público Total Yo publico un video Por lo menos el público El video que colocamos De que onda perdida Que fue el nuevo Hay gente que escribía Y decía No hombre Pero es que ese Oscar Prín Ese hermano no sé qué Entonces viene mi mamá A ver el comentario malo Y le responde ¿Qué te crees que no sé qué? O sea Claro y defiende a su hijo Total Y mi esposa también Mira acá tú Porque o sea Son vainas que tienen que dejar Que la gente hable Que bien o mal Eso genera pues Interacción Y la vaina No y que es normal Habrá gente que le gusta Lo que hace Como habrá gente Que no le gusta Lo que hace O le gustó el tema Como habrá otros Que no le gustó Y es normal O sea yo no No podemos pretender Que una canción le guste ¿Cuántos millones De colombianos son? 50 millones de colombianos Es que le tiene que gustar 50 millones de colombianos ¿Por qué? Es que tiene que gustar Una X cantidad de personas Que le gusta tu ritmo Y que le gusta el artista Y esa vaina yo no la entendía O sea Y me daba rabia Cuando la gente Me ponía cosas malas Y decía Pero por qué Si yo estoy haciendo Las vainas bien Porque me joden Pero yo entendí eso Entendí que hay gente Que no le O sea No hay monedita de oro Para que le viene a todo el mundo Si me entiendo Pues bueno Deja las vainas como ahí Es mejor déjalo ahí El comentario déjalo ahí Yo ni los borro A mí me pasa lo mismo Ya yo no decía El proceso de no responder Pero el de borrarlo Todavía estoy en el proceso De borrar Los borras Borro y bloqueo Oye yo lo dejo ahí Porque yo te voy a decir Una cosa La persona que me sigue De salida me está siguiendo Total Si me sigues Es porque te gusta mi contenido Pero si Me hablan de inteligencia Como cuando se ponen A decir impropérios Y a decirle cosas a uno Que no está bien Oh mira Que tú siempre con la misma No que tú No sé qué Huebonadas Que uno dice O tú no educas O tú no enseñas nada Mejor vete Para no sé qué Yo aquí no estoy Para educar a nadie Aquí no es la universidad Autónoma Que dice Universidad Autónoma Del Caribe Este es Jameson Ochoa Yo no estoy Para educar a nadie El que quiera educarse Ahí están los libros Y ahí está la educación virtual Que usted puede cogerla Y eso es problema suyo Si quiere educarse Entonces yo Si tú eres más inteligente Que yo ¿Por qué me sigues? Hombre Siga gente Que sirva A mí no me siga Y yo no sirvo ¿Sí me entiendes? Porque si yo para ti No sirvo ¿Por qué me sirve? ¿Por qué me sigues? Si tú eres más inteligente Que yo ¿Por qué me sigues? Siga gente Que sirva ¿Cierto? Gente que lo eduque Gente que le deje Una enseñanza Y por lo menos Hay gente Que le da pena Hablar de su vaina Entonces crean Un perfil falso Porque me ha aparecido O sea Cuando me escribí Un poco de vaina Y ven acá ¿Quién es este man? ¿Quién es esta vieja? Están cero, 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 cero Seguidores, cero publicaciones Y cero no sé O sea Crean el perfil Solamente para hablarle En esa publicación a uno Y joder Entonces yo digo Entonces ya comienzo A entender Si me entiendes Antes me da rabia Estoy en el proceso Como te decía yo Todavía borro y bloqueo Claro Pero ya Era el proceso Lo que sí me imagino Que no te da rabia Es cuando te escriben Las mujeres Claro O sea Sí Me escriben un montón De viejas corazones Lo mejor Te quiero Te amo Claro Porque eso Uno como artista Hombre Vive de lo que hacen Las mujeres Total O sea Tú no ves a un hombre Diciendo Ay que hermoso te ve Y si lo hace El man Patea aquel lado Claro A mí me han escrito manes Hay manes que me escriben Por interno De las publicaciones Ey Mi hermano Cómo estás Y tal Joder Cómo ha salido hoy Te tiro 500 barres De cara necesitada Y así Cómo me escriben Me escriben mujeres también Y yo digo Bueno Es que uno hay que saber Saber sobre esas cosas Porque bueno Uno como artista hombre Como te decía yo El novento Pone tú En mi Instagram Hay una estadística Que dice Cuántas mujeres te siguen Y cuántos hombres O sea Ahí me siguen Casi el Oquenta y pico Son mujeres Por ciento son mujeres Y el resto son hombres Hombre sí Bueno pero Si un hombre te escribiera Y te dice Óscar yo quiero salir contigo ¿Cuánto le cobrarías tú? Nada Yo le digo Y compa ¿Qué pasa? Porque si me ha pasado Y compa ¿Qué pasa? ¿Sí me entiendes? Ponle millones Vamos a Hay un valor No No 10 millones No saldría ¿Sí me entiendes? Chirman Nada más te va a Tierra agarrar la mano Y tomase unos whisky contigo No, 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 no Esa vaina Es delicada Porque A veces uno Lo escriben así Gente de todo tipo ¿Sí me entiendes? Y uno dice Mira cómo hago yo 100 millones de pesos Un yate en Cartagena El mejor whisky del mundo Ajá Un feed con Mike Towers Ajá Imagínate esa situación El tipo Un yate en Cartagena Un teicóndita Así En las toallas esas Que son unos chalecos Unas toallas ¿Cómo se llama? Unas toallas de seda Que son así bien bonitas Manco Cule De cadena de oro Así En el yate hay un helicóptero Parqueado Un helicóptero parqueado Esos yates que llegan a Cartagena Que son negros bonitos Grandes Y el man te dice Óscar Mira me enteré de ti Que eres un chico barranquillero Que quieres Que estás haciendo muy buena música Te quiero firmar Y hacerte un feed Con los artistas que tú quieras Fabio llegó No 200 millones de pesos aquí Para que estés conmigo una noche No, no, nada Se lo tiró a varios amigos Que si son Te puede cambiar la vida Mi rey No Hay que pensarlo Hay que pensarlo Hay que pensarlo Bueno Pero entonces ¿Cómo haces con las chicas Que si te escriben Con intenciones De Si quizás Estar con Como artista Las niñas que me escriben Y de hecho Tengo 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 Las niñas a veces Que me siguen Que ha pasado En parte de mi carrera Que cuando yo saqué El champetuba Ya con el champetuba Me gané un público infantil Claro ¿Me entiendes? Yo estaba tirando más Para un público mayor Pero cuando saqué El champetuba Se me vino un público infantil Entonces ¿Qué pasa? Hay muchas niñas Que tú ves Y yo reviso el perfil De los que me escriben Y son niñas Son niñas de 14 Tú ves de 15 De 13 De 12 Que escriben Que me escriben Y me dicen Soy tu fan No sé qué Me mandan corazones Me mandan a veces caritas Hay veces Mujeres Que son Que son Que tienen problemas A veces A veces Me mandan problemas Como Como down O como así Que me mandan Videos O sea no Hay varias niñas Que me mandan Como que son O sea que tienen Algún problema Pero un síndrome Te refiero a un síndrome Ok muy bien Muy bien Y me mandan videos Notas de voces Diciendo que me aman Que no sé qué Entonces También Yo tengo que ser Muy 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 ¿Cómo se le dice eso? Muy precavido Al momento de subir cosas A mis redes sociales Porque Si mantengo un público Muy infantil Y Tanto Mayor como infantil Entonces A veces no sé ni qué montar A veces yo monto cosas así Pero No puedo montar tantos así Porque es que si me ven O sea Si tu Tu continuas de ser muy parcial Ni muy para allá Ni muy para acá Exactamente Medio ahí Medio bien puestecito Exacto Yo monto Lo que es Tan tan La canción Titi Y listo Pero Cosas más allá Que pronto la gente Quiere ver O alguna cosa No puedo Porque bueno Por la mayoría De la El solo hecho Yo llegar al colegio De mi niña Buscala Y se me viene El pobre niñita Desde el colegio Si Ya yo hice Imagínate como hago yo Para hacer algo Un video Raro Que yo salga Si me entiendes Total Entiendo Devolviéndonos un poquito Con el tema del fútbol El A la hora de jugar fútbol A ti te ponían En un puesto en especial O te rifaban No No me ponían En un puesto en especial O sea Eras que Delantero Yo empecé como delantero Ajá Cuando empecé a jugar Pero como era el más grande Era el más alto De la De la categoría En ese momento Me bajaron a central Entonces terminé siendo central Después de central Terminé jugando De lateral Derecho Y volante 6 Porque ya de pronto Ya habían personas Más grandes que yo Y sabe que los centrales Por general La estatura Es lo que los comanda Que no se que Entonces me pasaron A medio campo Y a lateral derecho Era lo que yo jugaba siempre Terminé jugando De a lo último ya En mi carrera Ok No es que eras malo No te rifaban Simplemente Que eras un buen jugador En su puesto Si claro Pise selección atlántico Pise todo Que chévere Y a lo último ya Bueno me decidí por la música Porque también hay cierto Cierta rosca también En algunas partes De la De la De ese medio futbolístico Entonces había uno que O joda O luchala O guerreala O ve como hacer Si me entiendo Tener los contactos Para que la persona tocara Ven acá Que este pelado Y de ahí Y no había estudiado nada Duré todo el tiempo Dándole fútbol Y no había estudiado nada Y a veces me había pasado El tiempo La edad Todo Yo no Voy a comenzar a estudiar Y comencé a estudiar Porque me gané una beca En la En la CUC En la Bueno No sé si puedo decir Si 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 me gané una beca Ahí jugando fútbol En la Sacamos una selección De varios pelados Y quedamos campeón En un torneo Que hicieron de la CUC En una beca Al 100% Administración financiera O sea en la actualidad En la actualidad Tú eres administrador Financiero Bueno Todavía no No la terminaste Me falta un semestre Y entonces mi papá Está bueno Mi papá A veces que va a ver esto Yo sé que lo voy Yo lo voy a terminar Pero es que Llegó un momento En que yo comencé A estudiar mi carrera Tan 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 Y llegó un momento En que se me pegó Y yo que pensé Que de mi vida De mi vida Bueno cuando pegó Esa canción Entonces Ya yo entraba Al Bueno pasó el tiempo Y tal No me daba el tiempo Porque me tenía que ir Que cantaba Que tenía que ir Yo estudiaba anoche Y anoche Donde yo tenía que ir A presentarme Entonces no me daba el tiempo Entonces era lo que más faltaba A lo que iba Entonces terminé Congelando el semestre Por ahí de hecho Estuve hablando Con los dueños Que son grandes amigos míos Y voy a retomarla Porque me falta Un solo semestre Un solo Y lo voy a hacer Virtual Y todo eso Para terminarla Porque Para una satisfacción propia Y personal Pues personal Y para mi papá También que bueno Quieren que yo me gradúe También Si si Son cosas Que los padres Tuvieron la oportunidad De hacerlo Y que el hijo La desaproveche Entonces Por lo menos Cúmpleme mis sueños Que yo tuve Como hacerlo Porque hay gente Que ni siquiera Ha tenido la oportunidad De que su papá Le diga Estudia Es difícil Bueno Oscar Me cuenta la leyenda Que tu gusto musical Es la balada ¿De dónde sale Ese gusto por la balada? O sea Está bueno Está bueno Aquí como vamos a salir Vamos a salir barro aquí Papi Este bueno Si Soy muy amante De la música Balada Y a la música mexicana Me gusta mucho De Juan Gabriel Soy amante De esa música De hecho yo crecí Escuchando música balada Con mi papá Mi papá es arquitecto Pero mi papá Es muy amante A la música balada Yo me acuerdo De niño Que yo me sentaba Con él Y todavía es la hora Todavía lo hago Y yo llego a la casa De él Y me siento con él A tomar una cerveza Y comienza a colocar Leodán Leonardo Fabio José José Camilo Sesto Nino Bravo Y es una música Que me encanta Desde niño Nací escuchando eso Entonces yo me gustaba En mi época Ponle tú Un Alejo Vago Un Es que Un Sin Bandera Un Camila O sea Retomando en ese tiempo Las baladas que estaban Entonces yo Como que me fui metiendo En las baladas Y bueno Si no es Por ese lado Me gustaba la salsa también Porque mi casa Está dividida entre la salsa Y la balada Yo soy salsero A morir Salsero y baladista Vallenatero De pronto De pronto no mucho Me encanta El vallenato de Diomedes De Diomedes me encanta Pero por influencia De tus padres Sí Ok Pero Fíjate que el vallenato Vallenato me gustó Cuando llegué A la casa De los suegros Porque cuando Conocí a mi esposa Y me fui a vivir Con ella En la casa De mi suegro Mi suegra Es vallenato Vallenato Le gusta el vallenato Todo el tiempo Entonces eso como que Me gustaba Pero en mi casa Era salsa y balada Salsa y balada Y ahí se me fue Como Y champeta Porque la champeta Me acuerdo Mi papá Me compraba Los CDs Y champeta Donde estaba El extrato del mango Donde estaba La nubecita La voladora Si me entiendes Del Saiyajin Del Yonki Entonces como que Siempre me estuve Con alguien en el colegio Yo estudié En el Marco Fidel Suárez En la Magdalena Por allá Y allá Había un grupo Que vendía Me acuerdo La foto De los picos Del Scorpion Y yo tenía Mi álbum lleno De puro picos Porque me gustaba Me gustaba la champeta Pero nunca pensé Como te digo ahorita Nunca pensé cantarla El día que me propusieron Cantar una champeta Pero yo no sé Si sirva para eso O sea Tú venías cantando Salsa Reggaetón Y cuando yo grabé En el grupo Mayesty Antes de ese Oscar Prince Nosotros cantamos Era música urbana Reggaetón Como un urbanito Pero no tenía nada Que ver nada Con la champeta Era puro urbano Entonces Cuando se me dio La oportunidad Yo dije bueno Vamos a intentar Para ver Pero yo sé Que eso no es lo mío Dije yo A mí me gusta la champeta La bailo y todo Pero para cantarla Esos males tienen otro estilo Diferente de cantar una champeta Que es lo que yo hago Ok La salida tuya Del grupo Mayesty Como que fue por un problema ¿Cuál fue el problema? No, no, no No hubo problema No hubo un robo ahí Nada No, no No, no Simplemente que Como que habíamos cumplido Un siglo Es que el grupo Mayesty Eran cuatro De hecho ahí está Este man Que es mi manager ahora Él estaba ahí Él cantaba conmigo Éramos los dos Más otros dos Pelados más Entonces como que Habían ideas diferentes En los cuatro Entonces Hicimos unas canciones juntos Entonces cada vez Que nos íbamos a presentar Íbamos dos O cada vez que nos íbamos a presentar Íbamos tres Pero nunca fuimos los cuatro Completos ¿Sí me entiendes? O sea Había uno que siempre Estaba en desacuerdo Siempre, siempre No, yo no voy a ir para eso Porque a mí no me gusta Cantar Entonces Como que hubo un problema En eso Y Y el grupo se fue Yo creo que es un tema De inmadurez Total Inmadurez Entonces como que Fuimos discutiendo Uno con el otro Ah mira Si no vamos a llegar En un lado Si este man no Tal, tal Entonces había uno Nosotros que Las voces melódicas Era yo O sea Otro man y yo El rap era otro Y Sammy era Voz de coro O sea Hacía los refuerzos De los dos Entonces uno Que cantaba la voz melódica El man Era la estrella De aquí ¿Sí me entiendes? Entonces el man Él hablaba O sea Yo no hablaba Él hablaba en las entrevistas Cantaba Porque cantaba muy bien Y entonces el man Cuando no quería ir a cantar Él no iba Yo no voy a cantar hoy Vayan ustedes Entonces La vaina se fue como desarmando Entonces Yo dije bueno En ese momento Yo creo que yo puedo hacer mis pasos Solo Ah llegó DJ Profeta En ese momento Conocimos a DJ Profeta Porque Nosotros quisimos Hacer una canción Con Champeta Pero Que tuviera la urbana Y fue que Nos presentaron a DJ Profeta Ahí conocimos con Profeta Y grabamos una canción Con él en los cuatro Y Profeta me dijo Hombre El que tiene más viajes Eres tú Ok Porque tú fuiste El que le metiste el mejor Mira como suenas tú Mira como suenan los demás Y yo quedé con la vainita aquí Ya yo me fui Yo no joder La verdad que sí Me voy a intentar Para ver Y me citó A un estudio que él tenía Y grabamos Me equivoqué Me equivoqué Que fue una canción Que fue un palo Que hoy en día Es una de las canciones Que yo la canto En cualquier lado Y tiene cuántos años Esa canción ya Tiene como Como seis Seis, siete años Sí O sea que ese fue Tu primer éxito Me equivoqué Sí, claro Me equivoqué Te diste a conocer Como Oscar Prince Como Oscar Prince Primera vez Era Oscar el Príncipe Ah, eras Oscar Príncipe Oscar el Príncipe Ok, bien Pero yo decía A ver acá Oscar el Príncipe Eso no pega O sea Ahí se escuchaba Oscar Oscar el Príncipe Entonces yo dije No, marica Vamos a intentar Y si lo ponemos en inglés Oscar Prince Nos va a suener A suener internacional Y tal Vamos a darle así Para ver qué tal Además suena Prince Royce Sí No, fíjate Que ese es otro cuento Ese Prince Yo canto mucho también En pueblos Y donde los presentadores No saben decir el nombre Entonces Sí me entienden Ya sepan Con ustedes La champeta de Prince Royce Ay, nosotros abajo Oscar el Prince Oscar el Prince O un montón de vaina Que todavía lidiamos Con ese problema En la tarima Porque a veces La gente Que está presentando En esos problemas En esos pueblos por allá No dicen el nombre Como es Entonces No, y estoy casi seguro Que el manager Le ha dicho al locutor Mira Como ya él sabe Que hay esos Ey, mi hermano El man se llama Oscar Prince Y ya el man en su vaina Oscar el Príncipe O sea, ya se le olvidó Esa vaina Por más que el tipo La haya dicho Hay gente que En esos lugares Los presentadores Se montan en chapeto Tú lo ves Y están Hace poquito Cantamos por allá Metidos en una parte En ciénaga Y tú ves a los presentadores Borrachos en la tarima Bailando y saltando Y dices Ay, compadre Ven acá Y tal Todo es lo mío Todo es lo mío O sea, a veces No hay un orden Con ese nombre Sí Pero fíjate Que sí he tenido Una buena acogida Ese nombre Desde que arranqué Con mi carrera Ahí es el arranque De tu carrera O tú me hablabas Ahorita que hubo Una persona Que te dijo Atrévete a cantar O sea Atrévete a hacerlo tú O fue el profeta No, había antes Una persona Que se llamaba Charif En ese momento Te decía Atrévete a hacerlo Es más Charif fue El manager De Mayesta Cuando empezamos Pero cuando nos abrimos Él dijo Bueno, vamos Yo conozco un pelado Que se llama profeta Que de pronto El pelado Nos puede hacer algo bacán Y ahí fue Donde arrancamos Con la vaina Y esa no fue La primera canción La primera canción La canción fue Déjate llevar Se llamó la canción Pero eso sí No se pegó Ahí ven Déjame llevar Te mamita Ahí ven No, esa no se pegó Esa sí sonó O sea La pusimos a sonar En varias partes En ese momento Para el Quique En ese momento Pero no pasó nada Pero esa fue hecha Con el profeta Con el profeta Ok, bien Y doble a producción En ese momento Ok, ok Y nosotros grabamos el tema Cuando yo llegué al estudio Y yo iba a grabar Otra canción Sino que En el momento Estaban grabando La canción esta Me equivoqué Otra persona Y el man No le vendió Bueno, a profeta No le vendió Como la estaba cantando Y me dijo Oscar, intenta tú Para ver cómo te sale a ti Vale una guía Vamos a ver que la guía Termina siendo yo la canción Me equivoqué Tú le ibas a dar la guía Como tenía que dar El man tono Y a la silla Y al profeta Le gustó Y dijo Hombre, deja de saber Así Yo después te doy otra canción Deja Oscar que cante Esa canción Y yo canté ese tema Y hoy en día Te representa Me equivoqué De hecho No sé si El pelado se llama Dile de mente No sé si lo Sí, claro Dile de mente Él es el que estaba Grabando la canción Y él No sé Al profeta no le gustó Cómo la estaba cantando Y yo la canté Y él le dijo Bueno, canta tú otra Yo tengo otra letra por ahí Déjasela Oscar Y terminó Sonando la canción Es más, yo ni sabía Que esa canción estaba sonando Sino que una vez Estaba arrancando La emisora Mix Estaba arrancando Y hicieron un evento En el Romelio Martínez Creo que fue Y Y creo que fue Daniel me invitó A cantar Para que abriera el concierto Me dieron ahí Cántate dos temas Ahí para que abra la baixa Y yo canté Una canción vieja Una champeta vieja Y después canté la mía La que estaba pronunciando Que era me equivoqué Y cuando canté Me equivoqué Todo el Romelio Martínez Lo cantó Y yo decía Es verdad Estaína que fue Claro Pero es que yo no sabía Cuando estaba en otro mundo O sea Ya la canción en la calle Estaba regadísima Totalmente en el pipo Y todas partes Y cuando yo vi ese coro De gente cantando esa canción Ahí me erizaron Se me erizó los pelos Y todo Y yo decía No, esto es lo mío Voy por aquí Ya después vino La protagonista De mi buen historia Una mena que ya es Más a lo mío Porque lo mío es más romántico O sea Poco vacile Sino que de pronto Es lo más romántico Con algo de vacile Y bueno ¿Y de dónde sale el tema De que te llamas El príncipe El ¿Cómo se llama? El caballero La champeta El galán De la champeta El galán De la champeta Ahí se ven unos premios Luna En unos premios Luna Cuando estaba La canción Pegada Me equivoqué Nosotros nos Fuimos Como nominados Por unos premios Luna Como mejor artista Revelación Y todo eso Entonces el señor Leight Martin Como yo me vestía Con saco Corbato Y todo Me dijo Ah pero si usted Usted debería llamarse El galán De la champeta Y ahí me quedé Con ver el galán De la champeta Porque él Pasó el comunicado Así a la presentadora Y todo Yo ni sabía Que me llamaba El galán De la champeta Y la presentadora Cuando nos ganamos El premio De reconocimiento Me dice Ven acá El artista Se lo ganó Oscar Prín El galán De la champeta Y yo El galán De la champeta Y de ahí en adelante Me quedé El galán De la champeta Es un Por decirlo así Como un eslogan Que uno O sea Yo no puedo Ser el galán De la champeta Y en culo De mocho O sea Se puede decir Que es un lema O un logo Para tu carrera O para tu nombre Que te obliga Si o si Está bien Enmechado Y la vaina Y tu show Por eso el día Que me viste En gorra Y te dice Ay tú ¿Por qué cantas En gorra? Pero regularmente No lo hago A veces Por corre Corre Y no me puedo Peinar Y da Entonces me pongo Una gorra Y hago la vaina Pero generalmente No voy a gorra Voy a peinar Y arreglar Y la vaina Claro Bien tirado Porque es el galán De la champeta Exactamente Llega en gorra Urbano Sí, exacto Por eso te decía En culo de mocho Así tipo Carlos Viva El galán De la champeta No aguanta Oye Oscar Cuenta la leyenda Que tu abuela Fue Fue una gran protagonista En tu carrera musical Que te apoyó mucho Mi abuela Era fanática Número uno Sí, sí, sí Ella tenía póster Tenía CD De los primeros De las primeras Canciones que saqué De hecho cuando falleció Cuando sacaron Todo el de la casa Le encontraron Todo como en Ordenadito Y todo Qué bacano Esos son los propios Fanáticos que Bacano Mi sobrinito Mi nietecito Y te van guardando Las cositas Sí, póster viejo Que yo decía Que póster viejo CD Cuestiones que yo había sacado Como para hacer promoción Y ella no lo regalaba Sino que ella cogía Recortes de periódico Cualquier noticia Toda esa vaina Bacano Los CD viejos Me acuerdo yo Bacano Es un apoyo bacano En mi casa Todo el mundo me apoya En mi casa he contado Con la suerte De que Como mis familias Son músicos Y como de pronto Decirlo así Soy el único artista Que de pronto Bueno Ha estado como En este medio De la farándula Y todo eso He tenido un apoyo Grande Tanto de mi familia Mi papá Mi mamá Como mis tíos Mis abuelos Y todo Yo de hecho Cuando estamos En integración Siempre hacemos Hacemos karaoke Yo canto una que otra canción Y tal Así canta la misma canción Siempre la gente Vuelve y se lo goza Porque bueno Es algo bonito Que vivimos en familia siempre Cuando dices que son músicos ¿Es porque todos cantan? Porque son musicales A todo el mundo le gusta la música Son musicales Pero por lo menos Como te digo Mi papá es arquitecto Pero mi papá Canta Y canta Que le digan muchachos acá Y canta de una forma Canta bien Lo hace bien Bien Yo vivo que canta mejor que yo Sí Un man que canta y te eriza Tú dices Este man Porque es un man Que el man Siente la canción La canta Tiene la voz Tiene todo Por lo menos mi tío Mi tío también Es un man que también Es un motor Y canta también bastante Y de pronto Por eso yo me fui guiando En esa parte Aparte de que En la trayectoria Que he tenido musical Me gusta mucho Estudiar la parte vocal La parte musical Y me voy instruyendo De hecho en el grupo Tenemos Tengo La mayoría de mis músicos Son Son estudiados Y son grandes músicos Arreglistas Entonces Uno como en el proceso Va aprendiendo Entonces Ahí bajo que están Que la afinación aquí Mamá sí le quita Entonces como he aprendido Entonces en ese tiempo Soy un man que me gusta mucho Me engarreto mucho En las cosas ¿Sí me entiendo? Ey Ey Mira acá Esta vaina aquí Quiero montar algo así Entonces Me empaquito tanto Que me meto tanto de lleno en eso En mi música pasa lo mismo En la parte musical Yo hasta que no La canción no suene como yo quiero Entonces No me gusta ¿Sí me entiendo? O sea Quiero sonar como Como O sea Como me gusta ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago acá? Si hago aquí un lujo de la voz Porque eso también va En la parte de grabación Yo me meto a grabar Y no es que Yo canto toda la canción Y ya Un proceso Entonces comienzo yo a grabar El primer No marica Esa intención no va Métele el arranque así Como sentido La voz un poco Porque hay que adecuar la voz A como quiere que la persona La sienta ¿Sí me entiendes? Entonces Es que la gente No tiene idea de lo que hay Detrás de un proceso musical O sea Y eso es bonito Pero como uno no lo entiende Sí total Los gente se me agarra la boca Y canta Eso tiene su flow Eso tiene su ciencia Eso no es así A la monda lironda Ni a la pancha santa El flow Eso sí Uno graba una canción Y se puede escuchar bonita Tú dices Se escucha bonita Pero no tiene el flow O sea Y a veces grabo canciones Que yo digo Ven acá Pero es que no siento nada Con esta canción Ni tú mismo te conectas Claro, claro Entonces es uno que metiera El viaje en la vaina Por eso hemos optado Meterle Medellín a la vaina Trago Sí Sí, se toman sus tragos Mientras Se juguetean ahí Para que la vaina Claro, claro Cuando estamos Comenzó a calentar Cuando es que voy a grabar Siempre me tiran Mi botellita de Medellín Ajá Porque Medellín como Pero caliente No hubo nada Caliente Me tomo el primer trago Ahora sí Salió el caballo Ahora sí Pero ha pasado Que hemos grabado Y hemos metido Tanto en Medellín Que ya los dios Y en plena grabación Ustedes no han consumido Ningún tipo de droga ¿No? No, nosotros La única droga Nosotros se llama La fría La fría Sí, cerveza Y nosotros somos cerveceros El grupo El grupo Le iba a llamarse El grupo cervecero Porque nosotros Nos gusta una cerveza Compa Y de hecho Tanto al whisky No le metemos Como le metemos A la cerveza Somos fríderos A nosotros nos gusta Por lo menos Sí palmeros De Las Palmas Ajá Ahí me gusta irme Para Las Palmas Los domingos Y me tengo Mi fría Yo tengo un pico Que se llama Oscar Prince Oscar Prince El Oscar Prince Y está pintadito Y suena a uro Entonces mi papá Me lo pone allá Eso lo deja a mi viejo Mi viejo es el que pone La musiquita Salsita Champete Y tal Y me tomo mi fría Allá donde soy feliz Ya me tomo mi fría Mi baño Y tal Una discoteca Y tal Y tratas hacerlo Todos los domingos Trato hacerlo Los domingos Porque por lo menos Los 10 semanas Estoy ocupado De pronto con mi familia Porque aparte Soy padre de familia De dos niños De uno de ocho Y una de cinco Me toca llevarlos al colegio Me toca recogerlos Me toca ¿Me entiendes? Entonces Trato con el mantener Entre la vida De Oscar Oscar Arisa Y la Oscar Prince Como un poco Alejada De uno a cada uno ¿Sí me entiendes? Hoy soy Oscar Arisa Bueno hoy voy a hacer esto Y esto Como padre Como esposo Y hoy soy Oscar Prince Hoy soy el artista Entonces Hoy estoy Hoy estoy disfrazado De Oscar Prince Ok ¿Cómo manejas esa situación Cuando vas a un centro comercial O no vas a los centros comerciales? Si voy Si voy Pero me toca Allí en gorra Ok Ahora me pasó Ahora estaba En la barbería Y llegaron unas personas Y me miraban Y me miraban Y yo me estaba motilando Y yo me salí Cuando me dijeron Ay mira acá ¿No eres Oscar Prince? Yo así Con una foto Y llamaron un poco De gente que estaba afuera O sea se llenó la barbería Porque yo estaba ahí Ok Y me pasa cuando estoy comiendo A veces cuando estoy comiendo Le pregunto Ay regalame una foto Y yo Ah bueno listo Entonces A veces Es como tedioso A veces que uno está comiendo Y tiene Ah pero sí 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 Entonces Siempre voy como a lugares así Que son un poco cerraditos Con mi esposo Y mis hijos Para disfrutar bien bacán En mi familia Y me voy Pero me gusta estar Como te digo Los domingos en Las Palmas Que uno tomase su cervecita Su cervecita O sea al final Dentro del grupo No hay ningún No hay ningún burrero No 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 Si lo han habido Si lo han habido Hay burros retirados Burros retirados Claro si lo han habido Porque si Si he sabido de eso Pero Pero como tal Ahí siempre se habla de cerveza Y cuando vamos a grabar Pon un medellín O algo que sea caliente Que entone pronto La parte de la garganta Lo mismo es en escenario En escenario totalmente Nosotros pedimos En el Ranger técnico Una botella Ok De lo que sea O algo en especial No de lo que sea Pero que sea whisky Entonces Lo ponemos caliente Y en la tarima Vamos cada uno Ah o sea En el escenario Si se ponen costosos En el estudio Medallo Medallo En el escenario Si el nivel Lo que sea whisky Para arriba Claro porque regalás Que darle palo Al empresario Que darle palo Si Ya comentamos en el estudio Si uno es medallo La vacila bacano Oscar y tu mamá Que género musical le gusta O sea Salsa Salsera Ah ella es salsera Gran combo Típica 73 Ese tipo de Salsa vieja Pero La sonora ponceña La sonora matanza O sea tu mamá es la salsera Tu papá es el baladeo El baladista Ok bien Perfecto Si mi papá es el baladista A morir Mi mamá es salsera 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 Bueno y cuenta la leyenda Por ahí que a ti te gustan Las mujeres Pelo negro Eso es verdad Pelo negro Si Bueno mi esposa era pelo negro Ahora es pelo mono Claro Pero que tu te vuelves loco Que tu te chupas los labios Que tu fritas un pescado Cuando ves una mujer pelo negro No Yo pienso que las mujeres Es bonita Bonita como ellos Yo soy amante A las mujeres Que son bonitas A todo tipo de mujeres Porque las mujeres Por lo regular Son bonitas En todo tipo de aspectos Pero tu puedes ver Una vieja Que de pronto tu la veas Realmente Fea Pero tu tratas Con esa persona Y es un amor de persona Y dicen Es bella O sea de pronto No es bella Por fuera Pero por dentro Si es un bollo Aquí está escrito Oscar Prince Se vuelve loco Por una mujer pelo negro Pero él siempre Se sale por la tangente Aquí está Está escrito Está escrito Él sabe salirse Por la tangente Ya pensaba Y mujer allá en la casa Tú nunca le has sido infiel A tu pareja Bueno Nosotros tuvimos Un momento En mi relación Yo con mi esposa Llevo ¿Qué? Llevo 15 16 17 años Tanto de noviazgo Como de O como 14 Entre novio y esposa Entre novio y esposo Hubo un momento De nuestra historia De novio Donde nosotros Bueno Discutimos Y todas esas cuestiones Después yo Me metí con una vieja Ella se enteró O sea Hubo un conflicto ahí Que en ese momento Como que Eso fue una vaina Que me marcó A mí como persona Pues Epa Porque Bueno Uno como hombre A veces uno dice La más fácil es Meterme yo con otra vieja Y ya Si me entiendo Pero Dejando atrás Que yo tenía por lo menos Una relación con ella Tenía una relación También con los papás De ella Con mi mamá Mi papá también Se decía O sea marica Yo estoy como Embarrando O no sé Entonces llega un momento Uno de tomar Decisiones en la vida Y bueno Después de tanto Yo Bueno Me alejé de eso Terminé Y volví con ella Fue cuando cuadramos Toda la parte De Cuando Volvimos a ser Como marido y mujer Tuvimos nuestro primer hijo Ella tuvo nuestro primer hijo A los 24 25 Creo que fue Yo creo que son Inmadurez del noviazgo Si total Para mi son Inmadurez del noviazgo Y pienso que te hacen Que te hacen madurar De una u otra forma Jamison Te hacen madurar Porque De pronto Todo lo que pasó En nuestra relación Porque pronto En toda relación Hay altos y bajos Tanto En lo del novio Como marido y mujer Como marido y mujer Porque realmente La convivencia No es fácil Total Entonces Era un tiempo Por lo menos Hoy en día Por lo menos Ella no se adecuaba Tanto a que Yo fuera artista Y que la vieja Me mirara Y me piropeara Y toda esa vaina No lo aceptaba Hoy en día Hoy en día Mi marido es artista Ella cuando va Me acompaña Cuando no quiere Ir no va Por lo menos Es que es viva Porque ella va A los eventos Que son más bacanos ¿Sí me entiendes? Sí Porque no te chupas Un calamaro Una vaina así Ella no se monta En canoa Ajá Porque no va A los pueblos Porque no va A los pueblos En Siena Para allá No Vamos a tocar En un restaurante Bacano Ay yo voy Sí pero Pero para otras vainas No va Entonces te hacen Uno madurar Como persona O sea A mí en la parte artística También se me da O sea He madurado He madurado Desde que Empecé con buscar Pringas Lo que soy ahora Después de muchas vainas Que me han pasado En estas vainas Alto y bajo De pronto La pandemia También nos obvió En la pandemia También estábamos Tirados Otra vez Nos volvimos a levantar Y eso Créeme que me quedó En la mente Una vaina como la pandemia No la vivo más ¿Sí me entiendes? Yo tengo que Que organizarme Como persona Como artista Como empresa Como todo Porque es que Yo antes de la pandemia Yo creía que la plata Me llegaba Y me la gastaba enseguida Y yo no tenía que ver Si bañaba tenía O no tenía Yo sabía que iba a trabajar El fin de semana Y me ganaba otra plata Y listo Pero ahora no Ahora yo ahorro Guardo Tengo mis vainitas Y así estamos Uno madura En la parte también Emocional La parte de relaciones Yo me imagino Que antes de esa madurez Tú con tu grupo de trabajo Después de un show Se iban y Mamá Marrón A bailar Y se encerraban Con viejas No 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 La mujer de nosotros Piensa que nosotros Nos encerramos Que eso pasa Claro Como si uno fuera fácil No En serio Es que ellas van a pensar Que eso pasa Como si uno fuera fácil Que te hace pensar Que Tú te lavas la boca Te echas en huevo Bucal Seramental No sé qué Pa' estar besando Una caraja Que se lava la boca Una sola vez A la semana Y que tiene 10 carios Yo no estoy pa' eso Entonces uno se compra Un vocer nuevo Y se lo pone Y que pa' dónde vas Con ese vocer nuevo Y para bola A veces nosotros Nos joden así Por lo menos te digo Nosotros salimos Y a veces salimos De los eventos Pone tú Ahora no Pero antes Y nos ponemos a tomar Así sea en una esquina O una vaina Cuando salimos Afuera del carro Ahí Una fría y tal Compramos la C-Pack Nos tomamos Llegamos un poquito tarde A la casa ¿Con quién estabas? ¿Qué me pasó? ¿Qué tal? No sé qué Y nosotros Realmente a nosotros Nos gusta Tomar entre nosotros Y hablar Y a eso me encanta A mí James Yo también A mi mamá A mi papá Yo soy feliz Cuando estoy tomando Con mis amigos Ahí sentados En un bordillo De pronto Tomándonos la fría Haciéndonos michelada Con un poco de limón Con sal Haciendo una picada De cebolla Con queso Y salchillón Con limón arriba Y pimienta Yo soy feliz en eso El barrio El barrio La calle Entonces A mí me gusta Tomar con los amigos Si conozco Eso sí Soy muy Muy amiguero Entonces Como la gente me conoce Yo soy amigo Muy Ay ¿Qué tal? Entonces saludo a todo el mundo ¿Sí me entiendes? Entonces A veces me demoro Porque me saluda el uno Me saluda el otro O si no el dueño de la fiesta Ahí quédate conmigo Tomate una frita Ahí tal Ya bueno listo Es el man que está pagando ¿Sí me entiendes? Bueno listo Yo me quedo un rato contigo Ahí un rato Pero Me voy Porque Me ha pasado que Me he quedado en la fiesta Hasta que Hasta que se acaba Y salgo yo a las 6 7 de la mañana De ahí Tú lo dices así como Si tu esposa fuera una mujer tóxica O sea Me da la impresión De que ella te tiene el tiempo medido No Antes sí Por lo que digo antes Ella me decía Ven acá Pero si saliste de cantar ahora Porque yo llegué hasta ahora ¿Sí me entiendes? Es lógico Y aparte que es lógico Que estos manes también Montan fotos y videos Estoy cantando 2 de la mañana Y llegas a las 8 de la mañana O sea No hay lógica De que te haya demorado De 2 de la mañana A las 8 de la mañana ¿Sí me entiendes? Entonces Sí me entiendo Y a veces llego Y le digo Ven acá Me quedé allá con tal persona ¿Sabes cómo es? Tú sientes a veces Que tu esposa Te ha hecho la prueba de la ponchera ¿No? ¿Cuál es esa? Este va a estar Lleviso Sale con una No te lo pregunto Porque es que A veces las mujeres Intuyen o creen Que porque tú te demoraste X tiempo en la calle De pronto Le estaba haciendo infiel Entonces ellas pronto Ahora empiezan a besar Entonces ahora Te empiezan a buscar Te empiezan a agarrar Para ver que tanto reaccionas tú Bueno fíjate que ella Por lo menos Cuando yo llego a la casa Sí me hace una prueba Pero diferente La prueba del alcohol Ok Y esa la hace Dándome un beso en la boca Estás tomando ¿Sí me entiendes? Porque yo a veces Ya me hago el loco Y yo llego Me voy pegado Llego pegado Y me hago el loco No La vaina Hoy me da vuelta la cabeza Y yo no Y bien Al contrario Tenía hambre Ni tuvo que venir Bueno Bueno un beso Bueno un beso Mira que estabas tomando Sin seguida O sea Del whisky se sabe Cerveza también Uno huele también a cerveza Sí sí Hay forma de evitarlo Total Es un problema Que hemos tratado De Como de ir Ahí entre Porque todavía es la hora No como antes Pero Pero sí a veces O sea Y siento que a veces Uno como hombre se pasa A veces uno dice Ven acá Pero si fuera ella La que llegara tarde Como dice Si fuera ella La que llegara A las 5 de la mañana Después de una vaina Uno dice Ahí donde estará Donde estuvo Le cae la vaina Y yo creo que a veces No lo hacen Por ser tóxicas Ni por pensar Que estás con otra persona A veces las mujeres Lo hacen por preocupación Recuerdar el tema De la inseguridad En cualquier parte Le pasa a uno Cualquier vaina Así me entiendo Hasta en la casa Le pasan vaina Ahora imagínate En la calle Y tomando Y altas horas de la noche Total Y como ella me dice Marica A ti te dan plata En la noche Cuando yo termino De cantar Ahí está el efectivo Y uno va Y comienza a apagar Y como están las cosas Ahora normalmente Eso es eso Marica El papá de mis hijos Va a terminar por ahí Tirado en el piso Uno no sabe Es una preocupación Es una vaina también Con los hijos míos Con los niños también Ellos se dan cuenta de eso A veces me levantan Papi tomaste ayer Una vaina que dicen Estos pelados Que irán a aprender Que irán a aprender Pero ellos como saben Que tomaste ayer Si ellos no estaban ahí No porque a veces Cuando llegaba madrugada Que ellos se levantan temprano A veces que Antes que cuando llegaba Tarde Por unos siete Ocho de la mañana Ellos se daban cuenta Que yo llegaba Si me entiendes Tomado Y vaina Pero era un viaje Antes O sea que ahora La última transnuchada Tu día fue Hace cuánto O fue por el tema De viajes No por show Un show local Tú llegas temprano A tu casa Bueno depende Si te llega Cerrar El tema transnuchada Fue Así Hace dos días Por show Tuvo un show Ajá Y cumplía A mi cuñado Ajá Yo trago Mucha vaina Y estoy diciendo Los pelados Yo quiero dejar De tomar Porque eso Llega un momento Que te hastía Que te dices Otra vez Toma Y toma Y toma Pero Las vainas se dan Y no tiene que se ver Total Total Oye Oscar Me contaron Que a la hora De que tu abuela Falleciera Tú le cantaste La mejor de todas ¿Cuál fue esa experiencia? La mejor de todas No fue la mejor de todas ¿Usted cuál fue? Fue ¿Cuál fue la que le canté? No No fue Eso fue Ni que una que decía Ya encontré Mi güey No Era otra Pero no fue la mejor de todas Bueno la mejor de todas Si se la canté También Pero También Pero Fue otra también Que le canté también El día El día que murió Y precisamente Tengo unas Unas anécdotas Con esos Con esos Entierros Porque es de mi abuelo Y de mi abuela Por parte de mamá De mi abuela Yo fui al entierro La enterramos Y todo Y me tocaba irme Porque me tocaba irme Y a cantar Imagínate tú ir a cantar Con ese Con ese dolor que tenía Porque mi abuela Fue como una madre para mí Y con mi abuelo Me cogió El Estábamos cantando En Ciénaga En Río Hacha En Río Hacha Me dijeron que había muerto Mi abuelo Y yo estaba Apenas iba a montarme A cantar la tarima también Entonces fueron como Dos muertes Y fue una vaina Una vaina Loca Porque yo me acosté Ese día En el hotel En Río Hacha Y yo no podía dormir Ese día Yo no podía dormir ¿Presentías algo Una incomodidad? No, no que me sentía Yo estaba bien Sino que Yo sentía Eche, pero porque No puedo dormir Si ya son las 11 En la noche Y yo no puedo dormir Y yo no jugaba Y sentía como Como el ambiente tenso Dentro del cuarto Y yo duermo solo Ellos duermen Cada uno con Por lo menos Él duerme con él Él duerme con él O sea En habitaciones dobles Yo duermo solo Entonces decía Ah, pero por qué Y yo recuerdo Estaba yendo sábados felices Y yo dejé Él Voy a dejar el cuarto Aquí no pago luz ni nada Voy a dejar Estaba yendo prendida Y yo me arropé Y se me dio por arroparme De pies a cabeza Cuando piega la cabeza Siento que En la cama Se me sienta así Yo, ay Dios mío Sentí lo que es Y me puse blanco helado Y yo decía ¿Y con la luz prendía? Con la luz prendía Y yo, ¿qué pasará? Y tal Y yo Y no se me dio Nunca se me dio por mirar atrás O sea, yo estaba ¿Tú te quedaste así arropado? Ay, me tenía calor Estaba sudando Estaba Yo no me desarropo de aquí Yo no me desarropo Tanto así Que la vaina Que me quedé dormido Al día siguiente Todo amaneció apagado Televisor Luz Todo, todo Todo amaneció apagado O sea, no sé quién la apagó Pero todo se apagó Y yo me levanté ¿Será que de pronto Se habrá ido la luz? Y dije yo Y me levanté Me bañé y tal Y llegué a decirle A los pelados Yo no pude dormir Sentí algo como raro Ahí en el cuarto No sé si estaba Y preciso Voy pasando Facebook Y veo una foto De mi abuelo Que decía Ven para descansar De pronto Dicen que de pronto Era mi abuelo Que se me estaba despidiendo Se me acercó A despedirme Mi abuelo era Yo era muy querido Mi abuelo era Soy el primer nieto Era el primer nieto Y de pronto Fue un momento Que me tocó Por eso Fue duro Para mí ese momento también Oscar Y mientras estabas Arropabas ahí Sentías un temor Increíble Y de tal forma Que no Que no podía moverme No podía moverme O sea No que no quisieras Es que no podía Por mucho que intentabas No podías No podía No podía Por el miedo que tenía Yo decía Que es esta vaina Porque es que literalmente Se me sentó alguien al lado O sea Como si se hubiese sentado Alguien Y se hubiese hecho La cama así Pero si estoy yo Solo aquí Y así me entiendes O sea No veo otra explicación Y yo miraba Yo decía Recé un poco Que Padre Nuestro Y toda la vaina Al fin que Bueno Terminé durmiendo Ya después me enteré Y de pronto Fue ese momento Que mi abuelo Se me estaba despidiendo Y no No sentí Porque por el miedo Porque es que no sabía Eso Nadie está preparado Para sentir ese tipo de cosas Por lo menos Yo soy un man Que nunca he sentido eso Hasta ese día No nadie 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 está preparado Para un Un espanto Ni nada de esas vainas ¿Y ahora duerme junto A alguien O sigue durmiendo Separado? Solo Sí, sigue durmiendo solo Aquí en la agrupación A veces Cuando Es que depende De los contratos A veces nosotros Hacemos contratos Ponemos para Bogotá Y allá nos colocan Hoteles Nos colocan estadías A veces Me toca dormir Por lo menos Con uno de ellos Pero una cama Son diferentes Una cama por aquí Otra cama por acá Pero dormimos en el mismo cuarto A veces cuando duermo solo Me quedo como la vaina En la cabeza Y me da como Como vaina así Me va a quedar solo Otra vez No aguanta Si me entiendo Pero Es la única Anécdota que tengo De esa situación Volviéndole un poco atrás Cuenta la leyenda Que antes de tu cantar Trabajaste en un banco No Iba a trabajar en un banco Pero tú tienes el perfil Tú no sé Yo te veo así como Un carnecito aquí Va en Colombia El man así Encajadito La vaina Y tal Van toda consignada señor Va a retirar Y no sé qué Jamie Sí Es que Bueno Eso fue un momento En mi vida En que yo decidí Meterme a esto en la música Porque ¿Te acuerdas El momento atrás Que te dije Que yo canté Con Mix En el Romelio Martínez La primera vez Que estaba lanzando Me equivoqué O era ir a cantar A ese evento O era ir a la entrevista Con el banco Y me llamaron Y todo Entonces ¿Qué fue lo que hice yo? Me fui cambiado Como si fuera para el banco Porque sé que mi mamá Me iba a regañar ¿Sí me entiendes? Con camisa y todo Me fui en la esquina En la esquina me recogieron Cuando iba para allá Me quité toda vaina Y me puse la ropa Que iba a cantar En el Romelio Engañando a tu mamá Sí Porque yo sé que me iba a regañar Porque no iba a ir a la vaina Del banco ¿Era una entrevista ¿Para qué banco? Banco Colombia ¿Y eso era para Así como te estoy diciendo? Para estar ahí en la caja La vaina ¿Cómo se llama ese cargo? No sé Pues yo había Yo había O sea había Había hecho un examen Para entrar a eso Y yo pensé que nunca Me iban a llamar Porque nunca me llamaron Hasta ese día Me llamaron precisamente Y tenía el evento ese día O iba para el banco O iba para acá O sea era cajero Eso es cajero Creo yo Ok 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 Hay un dicho que dice Que más bollón que cajero De banco Sí porque eso Más de tú lo ve Con la cabeza por aquí Y el carnal Bueno Sí Eso fue Pero fíjate que Bueno Estuviera arrepentido Si no hubiese salido Lo de la música Podría ser Pero gracias a Dios Bueno Las cosas se dieron De una forma diferente Me lancé a la música Y gracias a Dios Bueno Me ha ido bien Lo que poco que he hecho Y bueno Mi papá contenta Mi papá contenta Mi papá contenta Son los principales fans Mío De 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 todo Yo todo lo que me dicen Oscar Mira cuídate la voz Mira para aquí Para allá Mejor dicho Mi papá también Mi papá apenas Llego a la casa Eso me hace Una tomita de no sé qué Para la garganta Para no sé qué Para que me mantenga Y así Oscar Tu celular Aguanta una investigación Depende cuál Porque tengo dos Ah Ahora estamos hablando Sí claro No no El de trabajo No el de trabajo Tío que aquí me escribe Reymundo y todo el mundo Por eso que te decía Si había posibilidad De cambiar de uno a otro Si me entiendes O sea Meté esto aquí En un que WhatsApp business Me dijiste Bueno Meté el trabajo allá Y ese vendérselo A mi compadre Que está necesitando Haciendo una rifa Bueno pero Depende cuánto Yo no tengo No tengo Mi esposa No sabemos las claves Ella revisa el mío Realmente no lo revisamos Porque yo le digo a ella Si tú te pones realmente A revisar mi celular Vamos a salir de verguero Perdón Sí sí de discusión De discusión Y verguero también Vamos a salir de discusión ¿Por qué? Porque cualquier mensaje Que tú vayas a encontrar Te va a dar rabia A mi me va a escribir Papacito Papacito Este es mi número Este soy yo Este no sé qué Y si yo me pongo A revisar tuyo También me va a dar rabia Porque cualquier comentario Que te hagan O cualquier mensaje Por interno Que te pongan Así tú no le pares bola Me va a dar rabia a mi Entonces mantengamos La vaina así Tú por aquí Mira que a mi me llegan Las notificaciones Me llega todo O sea aquí no hay break Pero en el mío de trabajo Si en el mío de trabajo Si esa vaina me llega de todo O sea Escribe hasta Muerto Me llega de todo Tengo unos grupos Tú me acabas de decir Que depende cuál El de trabajo Es el que no aguanta Una investigación No porque eso Me llega de toda vaina A mi chiquito A mi chiquito A mi chiquito A mi chiquito A preguntarle a estos males O sea si ya se pueden revisar Es vainas ahí Yo tengo unos grupos ahí De gente que me manda Y mandan vainas vulgares Y vainas de no sé qué Y vainas de no sé qué Entonces ella va a creer Que es que yo Veo el poke vainas vulgar Y esa es O sea Ella se pone a revisar eso Y es una locura Si no Es que igual para nadie Es un secreto Que en los grupos De whatsapp Ahí se envía porno Y toda esa vaina Horrible Horrible Y tanto matanza Como porno Como todo O sea Yo me refiero a los mensajes De instagram Yo no me refiero a whatsapp A mensajes de instagram Sí Facebook también O sea Yo manejo ahí Son vainas como de De hecho Yo tengo un mensaje Preterminado Que cuando me escriben Dicen hola Que podemos atenderte Y por eso es que Llaman a este man Llaman al otro Ey Un evento Ya cuando son personales míos Si por lo menos Tú me llamas a un evento Pero conmigo Pero ya En el interno de instagram Lo revisan O sea El facebook Lo manda directamente Al whatsapp En conclusión No hay problema En que te revisen El celular Tu pareja Ella sabe No No pasa nada No papi Ahí no va a encontrar nada No Ella sabe Ella sabe Que nosotros tenemos Por lo menos Eso así Como te decía O sea Si yo la reviso a ella Me va a dar algo rabia Porque algo Es normal Porque de pronto Tú vas a ver Un man que le escribe a ella Total Yo no conozco a tu pareja Pero supongo que Por el perfil tuyo De ser una mujer bonita Pienso que cualquier 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 pareja Así sea mi mujer Sea Sea fea Ponle tú Pero el solo hecho De ser mi esposa De pronto Le escriben Ey no sé qué Ey Fíjate que hace poquito Por ahí Estábamos comentando Hace poquito Ella le quedó La vaina en la cabeza Porque estábamos En una En Dímeloquín No sé Montó la canción nueva De nosotros Que se llama ¿Qué onda perdida? Y un Una vaina diferente Me escribió Le escribió El grupo Ese Oscar El culo de hueso Que no sé qué Y él le escribió Le escribió Cual es la necesidad Para pelear O sea Cual es la necesidad Que cállate Que te están poniendo Cacho en la Ciudadela Ya eso ¿Para qué güey? Ay Dios mío Ella no le dio Tanto color Porque yo le iba En la calle O sea ¿Dónde yo voy A la Ciudadela? Yo único que conozco A la Ciudadela Es un amigo mío Que sabe Que es el pájaro loco El único que conozco A la Ciudadela ¿Qué me entiendes? Yo tengo Bueno listo Quizás le dijeron mal Y fue con una De la Ciudadela Con una de la Ciudadela O sea que yo vacilaba Con una de la Ciudadela Pero tú no tienes Que de la Ciudadela La vieja sube hasta acá En un taxi En un driver Entonces Y que Entonces que fue Ah bueno estaba Ya en la noche Nos fuimos a tomar Y estábamos tomando Yo también estaba tomando Conmigo Porque ella va y se toma Los tragos conmigo Y te recordó Y no a mí no A este que está allá Le dijo ven acá Ustedes van a la Ciudadela Muy seguido Y yo no ¿Por qué a mí? Y tal Y en la Ciudadela Que no sé qué Pero son vainas Que o sea Ponle tú Que o sea Ahí me escriben Un poco gente Que yo no sé Ni quiénes son Y a veces dicen Creen O hacen que me conocen Pero que yo no sé De dónde son Como hay gente Que se me acerca Y me dicen Hey te acuerdas de mí Que yo soy el amigo tuyo Y no sé qué parte Está ahí No recuerdo Porque hay veces Que no recuerdo O sea Si yo soy Soy persona Conocido tuyo Así que yo te veo ahora Pero este man Yo lo veo ahora Y ya como en tres meses Yo te vuelvo a ver Y no sé quién eres Si me entiendes Porque es que no tengo Tanta relación contigo Así es Pero así Si me entiendes Hay gente que me ve Y entonces Te acuerdas que tú Eras amigo mío No papi Pero para recordar Imagínate tú Si es difícil Es difícil Oscar Hubo un momento En tu carrera En que tú estabas pegado Yo creo que ahí Hay ciclos En los artistas En que Tienen una tendencia De moda Después bajan Después otra vez Se ponen de moda Y así Y ahí van Imagínate Donde uno estuviera pegado 24-7 Sería como Como delgastante Total Tiene que ser Como una vaina Ahí Un baby De emociones Fíjate que Eso estaba hablando Ahora con Con Luister Ahora que grabé La canción con él Que nos sentamos A hablar sobre Sobre la música Y él me decía Que él está en su momento Si me entiendes En su momento Y que él Va Va a darle todo Hasta donde llegue Hasta donde llegue Sabes que hay un momento Que tú estás pegado Pero hay un momento Donde la vaina baja Claro Él dice No Todo hay duro Duro Hasta donde llegue Hay que aprovecharlo Hay que aprovechar el momento El momento Cuando uno está pegado Imagínate Que eso dice Tú Estás pegado 24-7 Es difícil Es desgastante Es desgastante Total Bueno Pero en ese momento De esa pegada De tu carrera Que terminaste Dándote trompa Con un manager ¿Cómo fue esa situación? Bueno Aquí está escrito Fíjate Fíjate que sí Fíjate que sí Que el man te cascó Dice aquí Al final No, no, no Fue un momento barro Fue un momento barro Porque nosotros veníamos De cantar de Panamá Y nosotros llegamos Un pueblo a cantar O sea Llegué al aeropuerto Cansado de Panamá Y ahí me recogí Una van Y nos llevó Hasta el pueblo Que quedaba por allá Por Valledupar Imagínate tú Cansado Y nosotros llegábamos Al evento Entonces nosotros Nos tocaba subir Pero ya después De nosotros En ese evento No teníamos más nada ¿Sí me entiendes? Y el empresario Me dice Este Hay una muchacha De aquí Del pueblo Del pueblo Ella canta Vallenato Y quiere cantar Dos canciones Darle la oportunidad Para que antes Dos temas Antes de ti Para que se monte En la tarima Ajá Dos temas No conmigo Sino antes de mí Y se baje Y te montas tú Con todas Porque tú eres El que va a cerrar El concierto No le hago Ni un problema ¿Sí me entiendes? Bueno dale Cuando viene la figura ¿Sí me entiendes? Ay Viene acá Si nosotros No nos montamos Ahora Me voy Yo hablé con el man Y le dije Esperala Que ya cantaron Dos temas Y yo me subo Me voy Y tú verás Qué hace Y me pegó En la puerta O sea Este man Como que está Está alzado Y yo entre mi estrés El cansancio Y toda esa vaina Yo reaccioné Diferente O sea Yo tiré celular Y me lo fui Encima Pero no se ve bien Porque después Recapacité Y vi que la gente Estaba como grabando Y estaba viendo Como la vaina Que teníamos De vainas Que los pelados Que estaban conmigo En la agrupación Como que se pusieron Así alrededor Como para que no se viera Tanto Y nos separaron Y la vaina Pero si hubo una trifulca Ahí fuerte Entre él y yo Que después del tiempo Como a los 3-4 días Nos pedimos disculpas Él me pidió disculpas La vaina Y llevó la vaina así Pero en el momentico Estaba mejor dicho Pero no crees tú Que ese fue el detonante De pronto De cosas que ya venían pasando No Ya venían pasando Para mí de pronto Cuando uno actúa así De repente Uno normalmente Uno no O sea A no ser que tú seas Una persona de comportamientos Agresivos E impulsiva Que siempre vas a reaccionar De esa forma Para mí Yo creo que hubo Una cierta cantidad de cosas Que de pronto Ya tú como Tienes toda la razón Si De pronto Tienes toda la razón Eso creo que fue el detonante De ya De hombre Hasta aquí llegué Si me entiendes Porque si venían Muchas cosas Que yo estaba cansado Y estaba aburrido De la situación Y yo decía No jodas Pero hasta ese día Fue la Fue que detonó la vaina Porque ellos me conocen Yo soy de pronto Soy un man bien Soy un man bacano O sea Yo cojo rabia De vez en cuando De vez en cuando O si me hacen algo Me da rabia Pero me juro Todo el día Con la rabia Si me entiendo Pero tampoco Es que sean más impulsivos No sé qué Sino que Como dices tú Fue el detonante De muchas cosas Que ya venían Y que en ese momento Colapsó Ok Cuenta la leyenda Por ahí Me da miedo Esa cuenta la leyenda Cuenta la leyenda Por ahí Que tú Cuando tenías Diecinueve años Exactamente Y que lograste salir Con un señor El man era barbón Que el man Que te regalaba Unos jeans Unos jeans No sé No sé Diecinueve años Te regalaba jeans El man Te regalaba Te surtía De jean Full full A mí me daban jeans Y camisas Y todo No sé Estabas pelado Estabas pelado Diecinueve años No 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 nada No nada Te voy a decir una vaina A mí Yo Como decía mi papá O sea Tenemos el palito No jodas Para que lo Como decirlo así Ese tipo de personas Pues Se le arriman a uno Si me entiendes Pero No Sí Es normal Es normal Normal que eso suceda Oscar En ese mismo momento De esa pegada También tuviste un contrato Con una disquera Sí ¿Qué pasó con la disquera? ¿Cuál fue la experiencia? Fue una experiencia bonita De hecho Esa experiencia Con 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 Codisco Fue una experiencia bonita Que Llegó temprano Porque es que realmente Yo no Yo estaba pegado Me equivoqué Y ellos me vieron En un En un Premio Luna Y los manenses Y ya me comunicaron Ey ven acá Queremos que sea El artista nosotros Y tal Gracias a ellos Hicimos muchas producciones Hicimos muchos videos Por fuera En Estados Unidos Eh Nos tenían Un 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 Pues Eh El apoyo Como tal Financiero En esa parte De video De promoción A nosotros No nos faltaba Una promoción Por todos lados Porque Los manes La disquera Con nosotros Estaba Bacana Excelente Entonces fue como Un momento Y una experiencia Bacana A mí se me acabó El contrato Con ellos Decidí pues Eh Irme con otro tipo De Porque bueno No renovarlo Que no No renovarlo Sino que pronto Ya hay otro tipo De opciones Ahora que Que ya tú sabes Cuanto recauda Que recauda De cómo hacer Para 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 las plataformas Y todo eso Y de pronto Bueno La disquera Como esa parte Es buena Porque ellos Ahí me cogieron Porque me dieron Un adelanto Ahí me dijeron Acá Te voy a dar un adelanto De tanto Y Y firmas con nosotros Mira que te vamos A dar videos Te vamos A hacer Yo pelado Yo dije Soba Entonces Ahí me compré Mi primer carrito Y compré Un aveo Un aveo Un aveo Un aveo Un aveo Un aveo Emotion Un aveo Emotion Ok Gris Claro Me acuerdo Yo no sabía Ni manejar Y lo fui a buscar Andaba en primera Por toda la burilla Oye increíble Porque ya ahora Andas con 16 guardaespaldas Que están allá afuera Y en una zara Una vaina Y fue madre Y yo Cuidado Me voy a ir torcelando Y entonces Y Y como que se llama Fue una experiencia bonita Con la disquera Ya cuando terminamos El contrato Bueno Listo Vamos a sacar canciones Ahora Voy a organizarme Como tal En la parte De plataformas Y toda esa vaina En youtube Y todo Para poder tener El movimiento Eso si Ahora tengo Una parte negativa Porque es que Bueno Los videos Ahora me toca Cotearlos a mi Me toca cotiar Las promociones Me toca cotiar Todo a mi Porque soy el Como la cabeza principal Antes no hacía eso Sino que la disquera Me mandaba a mi Las promociones Con una promotora Que yo tenía aquí En Barranquilla Y el video Me decía Graba el video Tal día Entonces yo me tocaba Había grabado video No me preocupaba Y tú nada más Y tú nada más Y tú nada más Iba como el personaje Claro Y sopesando Entre uno y lo otro ¿Es mejor la actualidad O era mejor con la disquera? Bueno Lo que pasa es que No Pienso que en la actualidad Sí 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 Porque Ahora hay Empresas que se manejan La parte de distribución De canciones Y música Y todo eso Y hay una plataforma Que te dice Bueno Este Distribuiste tantas Tantas canciones En dólares Son tantos Estás generando Tanto mensual Por esto Pero con la disquera Yo no sabía Si me entendía Que estaba produciendo Si no estaba produciendo Si me estaban dando Lo que era No estaban dando lo que era Eran los que ellos quisieran Ok Me mandaban Sí Entonces como una u otra forma Era como yo Un control De todo eso Aunque realmente Estoy sincero Yo actualmente No vivo de eso De lo que me generan Las redes sociales Lo que me generan De pronto Las plataformas digitales Pero sí necesito Hacer eso Porque eso como digamos Es como el Como el La jubilación De uno como artista Ya cuando tú te vas Te jubilas Hombre Ya no quiero cantar más Si me entiendes Yo vivo de lo que me Me siga produciendo Las canciones Que tengo en mis plataformas digitales Que eso me va a llegar mensual De un billete Y a uno dice Bueno listo Estoy tranquilo Pero mientras no Yo vivo de lo que haga Día a día En lo que haga Mis presentaciones En eso ¿Cómo te la llevas tú Con ¿Twister el Rey? Bien Bien De hecho Por ahí grabamos Hicimos una Una colaboración En Instagram Una canción Que él sacó hace poquito Se siente un frío Cabrón Buena canción Buena canción Buena canción Y hablamos Para hacerle el feed De hecho Tenemos unos proyectos Para hacerlo juntos Unas canciones Porque pienso que la gente También está esperando Una canción de él Y de él conmigo también Y mía con él Porque Te voy a decir sincero Yo antes no cantaba Champeta Pero yo escuchaba A Twister el Rey Yo escuchaba A Mr. Blanc Y yo no cantaba Todavía Champeta Cuando inicié a Champeta Que lo voy a conocer Y ese bueno Tomane Bacano Tomane tiene su O sea ¿Tú estás queriendo decir Que Twister está viejo? No viejo Sino que O sea No viejo Sino que Como que sea Que yo me acuerdo Que yo no cantaba De pronto yo entré tarde A cantar Champeta Ok Y ya ellos estaban Con un proyecto Ya iniciado Que yo escuchaba Las canciones de él Escuchaba las canciones De Era fanático Yo era fanático De todos ellos De Mr. Blanc De Twister Me acuerdo yo Y había mucho Mucho Me acuerdo Champetero Que en esa época Me gustaban Y yo no cantaba Me gustaban Las canciones Cuando yo me comencé A meter en la Champeta Que en escenario En escenario Me lo fui Encontrando Este es el Twitter Este es el Twitter Este es Mr. Blanc Este es Mr. Blanc Este es John F Este es el otro Entonces como Me fui empapando Y conociéndolos A cada uno Si me entiendo De pronto Acá conocí también Y te voy a decir En verdad En ese momento Rey Trilatino De aquí de Barranquilla Yo me acuerdo Que cuando arranqué Él me dio la mano Y él me metía A cantar O sea Él cantaba En sus presentaciones Y decía Lo voy a presentar A un amigo De la casa Y yo cantaba Una canción O sea Él me presentaba Cuando O sea Twitter te dio La mano En ese aspecto Rey Trilatino Fue el que te invitó A las tarimas Se puede decir Que fue el primero Si Oh que bonito Que bonito Si Él me invitaba Voy a presentarme En el colegio No se que Y yo iba Y me sentaba atrás Y te aviso Cuando viene Y tal Y yo cantaba Mi canción Él me dejaba solo Y yo cantaba la canción Si me entiende Y ahí también Me fui como empapando Claro Y perdiendo el escenario Y todo el tema Si claro Porque yo tenía Me daba miedo El escenario Me daba miedo A la gente O sea Me da como pena Pero casi siempre es así Siempre hay otro Que te ayuda Que te da la mano Si Y es bonito Aquí tuvimos a John F Y John F También habló De que ayudó A A este Cider Quien más A Luister A Luister También así En las tarimas Ven Súbete Y tal Le dio la mano En su momento Y eso debería haberlo Debería haber No Eso hay que Más bien conservarlo Porque eso Por gravedad Siempre va alguien Que te va a dar la mano Ahí hay que conservar Ese Esa Esa unión Como será Bueno No era la palabra Unión Para la champeta Para que se mantenga Como esa Esa aurora tan bonita Mira todo lo que ha pasado ahora Con la canción esta Que Estamos sacando Que se llama Que onda perdida Que lo grabé con Luister Que hace poquito Cantamos en la discoteca ¿Puedo decirle el nombre? Si, si, si La discoteca África En la 8 Ok Él tiene una presentación ahí Y estamos hablando Y me dijo El grupo mío de trabajo Quedaron de acuerdo Porque hablaron Con el manager de él Y todo Y él me invitó A cantar con él En la 8 Ahí en África Él me dio su presentación Él canta otra presentación Y iba a presentar la canción Que onda perdida conmigo Y me dijo Vamos para que cantemos juntos Y tal Nos quedamos en el camerino Hablamos Nos tomamos unos traguitos Una vez Bueno va para eso Cuando él me presentó Quiero presentar a un artista De ustedes De la casa De Barranquilla Una unión No sé qué Vagano Salí yo Y el recibimiento Fue totalmente Totalmente bueno Y ellos se dieron cuenta Porque bueno Él está con unas personas también Unos empresarios De Medellín Y todo Y los malos salieron Bien contentos Con esa presentación Porque de verdad Hicimos una presentación Totalmente bonita Primero que todo Porque el recibimiento De la gente fue enorme Cuando entré yo Cuando estaba él Cuando entró el productor Y la acogida de la gente Cuando cantó la canción Una canción que no lleva Ni cuánto ¿Cuánto tiempo lleva la canción? Como Como diez días Diez días lleva la canción Y la gente cantándola Cantándola Y la coreaba Y la coreaba Y fue un momento bonito Porque aparte De que no era mi show Porque bueno Era el show De Luister Se sintió una aurora bacana Y créeme Yo estaba nervioso Estaba nervioso Y no porque La gente me iba a reaccionar Un poco mal De pronto porque Porque fue tanta la euforia De la gente Cuando yo salí Y la vaina Como que Me sentí como que Uff Yo nunca había sentido esto Porque yo salgo a cantar Y salgo con todo ¿Sí me entiendo? No y sales tú Como el show El principal Exactamente Sabes tú que te van a recibir a ti Ayudar al invitado ¿Sí me entiendo? Entonces como que era Sin embargo Manejamos la situación Cantábamos Él me puso a cantar Cantábamos la canción Al último Luister me dijo Pero cántate una canción De las tuyas Y bueno Yo canté una canción Canté Me equivoqué Y la gente coreando La mejor de todas también Fue un momento bonito Que se vivió ese día Y a esa parte Me refiero de la unión ¿Sí me entiendo? De la champeta Y además de unión Yo veo un poco de humildad O sea veo humildad Y me parece bonito Porque tú como artista Dijeras No bueno que yo Porque voy a cantar En esa discoteca Si yo no me han contratado Total Que cante Luister Es más si quieren que yo vaya Que me paguen Pero tú no estás apoyando La discoteca Tú estás apoyando Tu amigo Al cantante En su show Hoy pierdes tú En cuanto a que no ganaste nada Exacto No gastaste nada Porque no facturaste ese día Pero mañana pasó Le toca a él perder Exacto Ven Ven a mi show Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro Pierde tú entre comillas Porque nadie pierde Pero no facturaste No ganaste nada ¿Quién ganó El del tipo de la discoteca? Exacto Pero el man del evento Porque eras un evento Del evento claro Pero fíjate que de ese evento El man le gustó la vaina Y el man por ahí Nos comunicó ya Por unos eventos En Cincelejo Y no sé qué Porque el man Bueno el man viene de Cincelejo El man Yo casi no toco Por Cincelejo realmente Toco son vainas privadas Pero fiestas públicas nunca O sí O unas veces Pero el man me vio Que la gente la sintiera En la fin de apoyar A la gente que estaba ahí Con la canción De Que Onda Perdida Que es la que estamos Trabajando fuertemente Bueno ¿Y con qué artista Te gustaría hacer un feat En algún momento? Así que tú sueñes Que esté vivo obviamente Pero estamos hablando Dentro de la champeta De cualquier género Sí Me gustaría hacer Una canción bien bacana Con Maluma Los sueños Te quisieras Con Marc Anthony De pronto una salsa Una salsa con champeta Una vaina así O una salsa Porque tú también Tú le das al tono Al salsa A la salsa Sí Chévere Y champetero Y champetero Por Hombre Por respeto Por el tiempo Por todo Pienso que con Mr. Blas Él Digamos que es el pilar De la champeta Por todo El recorrido que tiene Por todo lo que ha hecho Por la champeta Él se merece un respeto De pronto El artista que yo digo Don Esteban Es como un ícono De la champeta Aparte de muchos Que estuvieron Como el Saiyajin Álvaro el Bárbaro En su momento El Yonky El Afinajito Y ahí estaba Mr. Blas también En ese momento No existía ni Oscar Pris No existía Anderson ¿Me entiendes? Claro Entonces como que Como que sí Con Mr. Blas me gustaría Y de hecho Hemos hablado Con Mr. Blas Y que día me dijo Bueno Si tienes una letra Pásamela Y la hacemos juntos Entonces quedamos Como ahí Como En stand by Estoy buscándole El momento Para mandarle Algunas que otras opciones Para que él me diga Que es Por eso Pero tu respeto Hacia Mr. Blas ¿Tú lo respetas Por Por su talento? Trayectoria O por su trayectoria Trayectoria y talento Sí Es un man Que la ha dado toda En la parte de la champeta Y como Como ícono De la champeta también Porque Tú hablas de Mr. Blas Y sabes que hablas de champeta No estás hablando De otro tipo de música Además Mr. Blas Es admirable De una forma camaleónica Como se mantiene Total Es un camaleón De la champeta Mr. Yo soy Yo lo respeto mucho Y lo admiro mucho Como artista también Cuéntame Eso de que tú Conociste a tu esposa En un quinceañero De verdad Sí De verdad Es un quinceañero ¿Quién era la Complimentada a ella? No Otra Otra chica Ahí me llevaron O sea El peladito Que le estaba cayendo A ella Me dijo Ve al quinceañero Cuando dices peladito Era un man De tu edad De mi edad Sí En ese momento Pero yo cantaba Yo cantaba En los vainitas Así como te conté Y el man me dice Ve Hay una pelada Que está vestida Así 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 Cántale una canción A ella Dile que parte mía Y yo no sabía Yo comencé Yo llegué A la fiesta La gente me recibió Me dieron comida Me metí en el bufé Me metí en todo Claro Yo me era invitado Yo me metí al bufé Y todo Me dieron comida Me senté Y él me decía Ven acá Oscar Es la que está allá Y yo bueno Listo Esa es Bueno la mire Y llegué Y comenzamos La presentación Nosotros Y yo la señalaba Y le cantaba A mí se me olvidó Decirle que Ajá Que yo le estaba cantando Era el nombre del pelado Como estábamos En la recocha Y la vaina Y yo me fui Ya terminamos Al día siguiente La pelada me dice Oye Bonitas las canciones Que me cantaste Y tal Y yo Ah sí En ese momento En ese momento existía Que era Messenger Entonces era el messenger Ah ok Bien el messenger El messenger Y el MySpace ¿Era qué MySpace? MySpace Messenger Bueno Entonces nos agregamos Y la vaina Y empezamos a hablar Ajá Pero realmente A mí se me olvidó decir Que yo venía Por parte Era de él Que todavía canté No yo no quiero nada Como él Y ahí me gustaste Fuiste tú Y Dios mío Tú cogiste un metro así Y empezaste a medir A hacerle el cajón De madera al vale No sé No Yo con él no quiero nada Y tal Bueno yo Vamos a ver Entonces terminamos siendo Primero conociéndonos Siendo amigos Y después terminamos Como novios Y el pelado Nunca más me habló Si me entiendes Porque ya vio esa situación Ya el marido Ay papi Se me salió de las manos Porque yo no O sea yo no sabía Y ella le dijo también O sea tú y yo no teníamos nada Tú te estabas empaquetando solo Y yo Ahí me gustó fue él Y nos quedamos como Pareja de novios Y yo Ahora marido y mujer Hoy en día Casi 17 años juntos Sí Ahí nació el amor Ahí nació el amor Desde entonces Desde entonces Eres un hombre entregado Apasionado Buen marido Mejor dicho Marido Dedicado Sí Dedicado Sí Es loco Es verdad Los que me conocen La gente me dice Pero tú sabes que eres recolquero Y bueno Y soy recolquero Pero soy recolquero Con los mismos Y los asilos Entonces mi amigo Vamos a ir a las palmas Y yo me invento mis vainas Me hago mis sancochos Pero o sea Yo es el momento de ser serio Y ser Con mi familia Con mi familia Así me entiendo A mis hijos por lo menos Era que hoy A mis hijos le dedico también tiempo Por lo menos Y mira aquí Yo a mis hijos me lo he gozado Desde que nacieron Hasta ahora O sea El tiempo a mí me tiene que alcanzar Para salir con ellos Para no salir con ellos Para invitarlos a comer Para invitarlos a algún parque Una vaina Y el tiempo de la recocha Es otro totalmente diferente Entonces en esa parte Sí he sido un poco organizado ¿Sí me entienden? En esa parte Sí he sido un poco organizado Tanto no como en lo artístico En lo artístico Siento que fui muy desorganizado Al principio Fui muy desorganizado En la parte monetaria En la parte del billete En la parte de todo O sea No había un orden Que yo dijera No, no, no Estoy bien ¿Sí me entienden? Nunca estuve bien Desde mis inicios Nunca estuviste bien Organizado Hasta antes de la pandemia O sea que se puede decir Que ese éxito de Oscar Prín Entre comillas Era un éxito desorganizado Desorganizado Total Total Oscar Y cuando estaba El primer éxito Que también te nació Tu primer hijo ¿Cómo es esa historia? Sí Con me equivoqué Con me equivoqué Con me equivoqué Hablando de hijos pues Sí, sí Con me equivoqué Este Fue un momento bonito Porque Bueno Nunca había sentido Lo que era Ser un artista Así como reconocido Y yo cuando me equivoqué Bueno A pesar de que De que En ese momento Profeta y toda esta gente Me mandaban para allá Para barrios Por allá Que a veces Yo no sabía Ni cómo se llamaban Los barrios Cuando me metía Con el Quique A cantar la canción Los malditos Y me decían Ay, como no cante la canción Te pego tu puñal Y voy a cantar Cálmate, cálmate ¿Sí me entiendes? O sea Era un ambiente pesado Y yo un pelado Que yo soy de barrio Pero nunca había vivido Esos momentos Entonces como que Conocí tanto el sur Como en partes del norte En ese momento Me equivoqué Tanto como en el norte No sonaba mucho O sea Yo tanto En la parte del norte Casi no era como tan Como decirlo así Reconocido Por la canción Pero sí fue un momento bonito En que En que conocí El medio Comencé a conocer Las emisoras Que era la emisora Los medios de comunicación Las prensas Porque bueno Yo nunca estaba acostumbrado A esto Cuando me equivoqué Sí me tocó Y fue una experiencia Bien bonita Ya cuando Quiso venir Las otras demás canciones Pues ya Ya fui conociendo Otras partes Cuando yo vine a cantar En una fiesta En el norte Con en Champetúa Champetúa Como yo había jalado A Daniel Abonado Que Daniel Abonado Es de aquellos lados Entonces Como que Me llamaban Te vendió Te vendió en ese mercado Exacto Entonces comenzaban A llamarme Una fiesta aquí Una fiesta acá Una fiesta aquí Y comencé a tocar Gracias a Dios Todavía es la hora Y toco por Por todas esas partes acá ¿Cuántos millones Le pagaste a Daniel Abonado Por ese video? Ah fíjate Que eso Eso nunca lo sube Porque eso lo pagó Codisco Codisco Ella hizo el contrato Con Codisco Codisco le pagó Y salió en la canción Pero fue un boom Con Daniela Porque desde el principio Nos hicimos full Ya todavía es la hora Ella me tiene Gran admiración Y yo también a ella Somos grandes amigos A veces nos comentábamos Otra cosa Yo canté Su matrimonio Porque ella es fanática De la canción La mejor de todas Con su esposo Esa es la canción Insignia de ellos Entonces como que Fue un plus En ese momento Traerla a ella En esa canción Que de hecho O sea Me pareció En el momento Como Como un gasto Y decía Pero si hay un poco De bailarina Porque tú ves Que hay un poco De bailarina Total Entonces me dicen No Pero es que Ella va a ser la figura Como la champetuda Y tal Y hoy en día Ya la conocen Como la champetuda Ay llegó la champetuda Daniela Entonces Se quedó Como ese Con esa canción Encima Pero acá no O sea Para ti No lo veías Como un Tú lo veías Como un gasto Pero al final Te representó mucho Total Total En total En todo Bueno Hay una mujer Cuenta la leyenda Que hubo una mujer Ojo la pregunta Cuenta la leyenda Que hubo una mujer Que llegó a tu vida Con intenciones Que tú no sabías Si quería pelarte O de verdad te quería No sé No sabes cuál es la mujer Bueno entonces Si no sabes Te la cambio ¿Has sentido En algún momento Que han habido mujeres Que han llegado a pelarte Más no porque te quieren? Pues no O sea He sentido que Hay mujeres que se me acercan Con una intención Si me entiendes Para ver O para joderme O para O para algún tipo De otra cosa O para fritarte un huevo Mira el huevo se hace así Y tal No No Te voy a enseñar una receta Y eso va en todo el ámbito En todo el ámbito personal Ahora yo he tenido Como Antes era un poco más Más dado A la parte de que me abría Muchas personas Y de pronto lo dejaba entrar Como a mi Como a mi núcleo De amigos Hay una cara Pero es que este más Y tal Lo conocí ayer Pero ya vi mejor amigo O sea Si me entiendes Antes hacías eso Ya no Ya no Ok Ya estoy un poco como O sea He aprendido De los errores Que he cometido Y es como Como alejado Muchas personas De mi vida Que no me convenían O que O que no me Aportaban nada Entonces Siento que hay mujeres Que se me acercan A veces Ya sea De cualquier tipo Ya sea amistad Pero van con una intención O como hay hombres Que se me acercan También con otra intención Ay Quiero ser tu amigo Vamos a ver Pero con el hecho De alguna u otra cosa Si me entiendes De pronto De quítame plata O de pronto De Porque es que en verdad Si he conocido gente Que se me ha acercado Y como a los dos días Tres días Conocerlo Ya me están Ay Prestame un millón de pesos Que necesito Para no sé qué Yo estoy conociendo Si me entiendes Como algún garrotazo Frenteado O sea Yo soy tu llave Mira que nos conocimos Mira que yo voy a compartir O sea Son gente que O O en su defecto Ey Mi hija cumpleaños Para que cante Alla gratis La vaina Como así O sea Que tú eres mi amigo Y tal O En su defecto A veces Me pasó un caso Que conocí un pelado En un lugar Y el pelado No jodas Vi que el pelado Era bien Terminó siendo llave En ese momento Una noche Y yo le dije Compadre Sabe que me voy Porque me voy con mi mujer Pues ya estamos tomados Ya me voy para la casa Ah bueno Yo me quedo aquí Con tus otros amigos Vamos a ver Que se perdieron Se perdió plata Se perdió celular Se perdió todo Si me entiendes Un man que llegó El man Se la tiró de loco Y dicen que fue el man Y en verdad Pues me enteré Que fue el man Me entiendes Y el que lo llevó Fui yo Por creer Que era amigo mío Entonces Casi eso No va conmigo De esa parte Hay gente Hay gente que se acerca Con una intención A no ser que sea Amigos tuyos Hace rato Que tú digas No este man Si Pero si se acercan Hay gente que se acerca Con una intención Diferente a la que tú crees Hombre Y como es ese cuento De que eres alérgico A los aines A los aines Si Y tengo IT Que no puedes tomar Cualquier medicamento Nada Nada más doles Y acetaminofén Y agua Si O sea Tú no puedes tomar Gaseosa No si 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 Pero me estoy hablando De tipo de medicamento Ah pero el medicamento No es agua No 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 O sea agua con el doble Ah ok Si me entiendes Entonces En una fiesta Pasó que yo estaba Cantando en una fiesta Y yo no sabía Que las fiestas Ya estaban O sea Ya venían La fiesta duraba Tres días Y entonces yo canté En el segundo día Y ya los manes Venían ya Si me entiendes Dobleteados Dobleteados Y los manes Hacen una hilera De pura Botellita con agua Y a eso le vierten De tirán Como que se llama Este Este Bonfiés Y el Bonfiés Tiene aire Por Por la fórmula médica Que tiene Tiene aire Entonces lo debaten Lo meten a congelar Y cuando lo sacan Ellos se toman su Bonfiés Y se paran otra vez Nuevamente Yo estaba Yo estaba En el evento Y me pasaron Un botito con agua Cerrada Yo la vi cerrada Y yo estaba Subando Porque estábamos cantando Tenía una sed Y la destapé Y me la tomé Cuando me la tomé En el fondo Sentí el sabor Del Bonfiés Mierda No pasaron Ni cinco minutos Cuando ya tenía Este oso Así Es que Se pone uno Monstruoso Los ojos Se me hinchan Así fuerte ¿En pleno show? Sí en pleno show ¿Y cómo hiciste Para manejar esa situación? No Tuve que cortar Y nos fuimos Yo me fui Apenas llegué a la casa Tenía los párpados Así hinchados La boca Y se comienza A cortar la respiración Entonces ¿Qué pasa? Tengo que inyectarme O la ratadina O de la ratadina Bueno O si me tomo Una pastilla De la ratadina Se me corta Más o menos El efecto Pero si tengo Que inyectarme Como para que Se me baje Toda la hinchazón Entonces Son miedos Que yo a ellos Les digo El agua que nosotros Llevemos Son de nosotros ¿Sí me entiendes? O la llevamos nosotros O si la dan Tiene que ser sellada Que no haya nada Sí, sí De la paca Ahí recién cogida Sí, total Sí, porque Imagínate tú Una tirada ahí Un evento de eso Bueno ¿Y por qué no comes pollo? Dato curioso Que no comes pollo Sí, ven acá ¿Pero quién te está Pasando esos datos A ti? Este man Oye, Jameson Lo que pasa Te voy a ser sincero Yo una vez Viví en la casa De mi mujer Y siento Que hacía mucho pollo Pollo frito Pollo guisado Pollo enmechado Entonces Me hastié Me hastié De comer pollo Y Entonces Le cogí fobia Le cogí fobia A esa vaina Al pollo O sea, tú vas a un asadero Y no pides un pollo A la plancha Nada O sea, si hay pollo A la plancha Pues se pide Pero si Así haya huevo Con arroz Lo cojo Te tiras por allá Sí, total O sea, que Se puede decir que Tienes una fobia ¿Hace cuántos años Al pollo? Más o menos ¿Hace un rato? ¿Diez años? ¿Quince años? ¿Como hace seis años? Seis, siete años Qué raro, ¿eh? Sí, no sé Porque no me gusta nada Que tenga pollo Ni nada O sea, empanada De carne y pollo Y queso Prefiero coger carne y queso Sí, sí Sí, total Bueno, cuéntale la leyenda Por ahí Que tú y que eres Un príncipe en la cama O sea, tú a la hora De estar en la cama Con una chica ¿Es verdad? Tú que le pides Prepárate, bailo Que te toca, viste Sí, que le pides permiso Sí, mami O sea, señorita Tan amable usted Podría permitirme Que yo la penetre O sea, que tú Te pones en ese plan No, no, no O sea Es la intimidad A todo el mundo Y más con su pareja O sea, uno tiene que ser Uno tiene que ser Atrevido en esa parte De pronto El eslogan El eslogan galán De la champeta De pronto sí Si me tirla De pronto sé Que tenga que ser Caballero Claro De cómo está Y tal ¿Sí me entiendes? Entonces, bueno En la cama no En la cama Uno tiene que ser Un animal Y eso yo Si no te pegan, cacho O sea, que eso es carreta Tú no pides permiso Para ser amor No, no pido permiso Nada No Tú no das la mano Y que señorita No, no, nada Nada Eso va Para lo que es En la cama Y que ser un animal Pues si no te pegan, cacho Claro, total Esa es la frase del día En la cama Y que ser un animal Pues si no te pegan, cacho Atentamente Oscar Primm Atentamente Oscar Primm Esa es buena Esa es buena Bueno Musicalmente ¿Qué viene para Oscar Primm? Ya Ahorita Musicalmente Bueno, estamos preparando ya La canción ya para fin de año Carnaval Sabes que a fin de año Ya empieza Y coge lo que es Enero, febrero Estamos trabajando ya En esa canción Aparte que estamos trabajando Ya en la promocional De la canción Que sacamos ahora Último Que se llama ¿Qué onda perdida? ¿Cómo dice ¿Qué onda perdida? ¿Cómo dice más o menos? ¿Qué onda perdida? ¿Qué onda perdida? Soy tu ex El último De tus amores Me tomé El atrevimiento De mandarte flores Si la recibes Por favor Sonríe No llores Ya ves Perdida Uno siempre Vuelve A donde lo Quisieron No me bloqueaste Del WhatsApp Y eso Para mí es nuevo Me da pensar Que podemos Comenzar De nuevo Porque el mal le dice Ah no me bloqueaste Del WhatsApp Eso es que tú quieres decir Que en cualquier momento Puedo volver ¿Sí me entiendes? Sí, sí Y el coro dice ¿Cómo hay que decir el coro? ¿Qué onda perdida? Ya llegó el cabrón Que más te ha querido Y aunque no quieras Saber de mí Te digo No te puedo olvidar Y la neta Tampoco es querido Yo estoy un poco Un poco ronquelio Porque Porque estos días Me dio una gripa tremenda Pero Pero sí estoy un poco Pero esa es la canción Que dice Tiene que tiene Algo urbano Y tiene algo también Tiene algo urbano Y tiene como algo mexicano Mexicano Total Oye Cambiándote el tema De rapidez Este Eh Twister el rey Dijo aquí Que ningún artista De la champeta Tiene un millón de dólares En su cuenta ¿Estás de acuerdo O en desacuerdo? Millón de dólares Estamos hablando ¿De cuánto? Pone tú Cuatro mil millones de pesos No No creo ¿Cuánto hay en la cuenta tuya? No 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 Tampoco No Ni en activos Nada No No creo No sé Es que Mucha plata No Sí Además Que el Oscar Print Desordenado No dio para eso No No Ahora que estoy organizándome Y de pronto Voy a dar unos añitos más Y de pronto sí Total Uno tiene que ser Sí me entiendes O sea que hasta el momento Tiene razón Vamos bien Sí total Tiene razón Pero va Va para allá Los artistas de la champeta Van para allá Porque estamos Estamos trabajando bien Mira ese pelado Por lo menos Yo pongo referencia A este pelado Luister Que está trabajando Super bien Mira que está yendo Por aquel lado Ahora va a sacar Un remix ¿Con quién? Con Silvestre Con Ryan Castro O sea una vaina Totalmente loca Así me entiendo Entonces De lo poco Que hablamos En su momento El man tiene Muchos proyectos buenos Y que pienso Que la champeta Va para allá Todo artista La champeta Está pronosticado Para grandes cosas Hay mucho talento Mucho talento Hay pelados Que cantan bien Por lo menos J.V. Dan Mickey Love Ahora que estamos Hablando De John F También canta bien Hay muchos Que cantan bien O sea Pienso que no hay Ni uno de las champetas Yo te digo Este man canta barro Yo creo que todos Son muy buenos Son muy buenos Por lo menos Los que están Visiblemente Más los que vienen Emergiendo Total Que son mucho talento Simplemente que no Lo han detonado Bueno Nuevo entre comillas Porque salió MC Car También canta super bien Canta muy bien Claro Total Hay artistas De las champetas Que son muy buenos Y que siento Que con más trabajo Podemos llegar A grandes cosas Como hacen Los manes del reggaetón Y los géneros urbanos Total Oscar Bueno ya yo pregunté Mucho Ya Jameson Preguntó demasiado Ahora Jameson Responde ¿Tienes alguna pregunta Que quieras hacerme a mí? Claro que sí Cuenta la leyenda Ajá Dale pues Cuenta la leyenda Que Jameson Un man que le gusta Mucho a la fría Me dice Ajá Tú que me puedes Decir al respecto Este Yo creo que Como todo Barranquillero Un domingo Se toma su cerveza Así sea que estés En la casa Te vas a tomar Una o dos cervezas Mientras haces el aseo Mientras volteas el colchón Bueno siempre y cuando Las tengas ahí también Y si no las mandas A comprar Porque es domingo Y el domingo Es como el día del descanso Hay que escuchar música O no sé Playa Piscina Lo que sea Entonces no es que sea Jameson Además que yo tengo Un programa que se llama El domingo de vacilón Con Jameson Música Música Bordillera Esquinera Salsa Veterana Champeta Entonces eso a que te lleva O sea A tomarte tu fría Tomarte tu fría Entonces Como yo lo hago visible Porque yo en los videos Que hago en redes sociales Lo hago visible Entonces ese manga Está borracho Ese manga Le gusta más marrón Ese manga No sé qué Yo lo hago visible Y la gente como que Me tilda del bebedor Ya Pero es que no solamente Lo hago yo Lo hace todo el mundo En general Es que mucha gente No lo muestra No muestra Ese es como el Como el bojabos Que hay en la calle Que ya se pega Su culo de fría Y el man anda ahí Borracho Pero son gente Que como tú muestras El entusiasmo De hacer la vaina De pronto No O sea Dan por hecho eso Pero no porque De pronto Porque de pronto Tú vas afuera Tú sales al bordillo De ahí afuera Y está la fría Y es que qué hago yo Si la gente llega A tomar fría Entonces tú llegas Con tu combo Un domingo que llegas Y yo voy a meterme La fría Con el domingo Más y una cava Y tú dices Esas canciones Te traes una bien helada Y yo qué puedo hacer Oscar Recibítela Ese es el problema Que hay con Ese es el problema Que hay con las mujeres Dice que Tú no puedes decir No Pero si me traes Una cerveza helada Cómo hace uno Cómo hace uno Para decirle no A una cerveza Uno bien heladita Bien heladita Prefiero besar esta lata Que besa otra vieja por ahí Mija relájate Estoy dándole besito A esta lata Un poco de mujeres No papi Algo más Excelente papi Ya el último traguito No no Yo pregunto Si quieres otra pregunta Que tengas que hacer No papi No Todo ready Todo ready Todo bacano Muy bien Perfecto Bueno señoras Ahí está Oscar Prince En la casa Jamison pregunta Hoy Nuevamente el podcast Cuenta la leyenda Ojo No se olviden De compartir De seguirnos De recomendarnos En todas las plataformas Digitales Estamos en Spotify En YouTube En podcast Google Podcast Mejor dicho Donde ustedes se metan Está esta nota El audio o el video Muchas gracias Por estar ahí conectado Oscar Un abrazo mi hermano Jamison Muchísimas gracias a ti Muchísimas gracias A todas las personas Están conectadas ahí Viendo esta gran entrevista Y ya saben Pronto ahí Escuchamos la nueva canción De que onda perdida Para todos los que están ahí conectados Eso Un aplauso para Oscar Prince Un abrazo Un abrazo Un abrazo Chau